hola jóvenes y jugonas y bienvenidas a mi canal de dar chiquen ocho y a este capítulo 2 de pal world se diga iniciar partida vamos a ver aquí nos quedamos no vamos allá vamos a iniciarla y vamos a ver que hoy dijimos que íbamos a dedicarnos a subir rápido de nivel no para llegar a nivel 18 para ya podernos digamos dedicar a hacer nuestra base porque la que tenemos esta esta manga por hombro que es un poco de momento no está va a estar aquí poco tiempo la verdad pues yo creo que vamos a ver aquí para mis bichejos que ya me han dejado allí chachi bonitas y flechas y cosas muy buenas mío mío esto mi dinero también fíjate uno de cada aquí cosas no como no muy bien gente pues voy a aprovechar que han cogido esto perfecto vale 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 bien dijimos que lo primero que vamos a hacer hoy no era hacer el tema de de la madera y de la piedra que era lo primero que vamos a hacer que no lo cogí verdad no lo desbloquee para acordarme no era así vamos allá tecnología aquí tenemos dos niveles de tecnología que no voy a coger nada ahora mismo aquí de esta fila de aquí abajo la excepción de esto pero primero voy a coger nada aquí arriba que queremos la zona de tala que vamos a construir ahora mismo que pide 50 de madera y esto pedirá 50 de piedra obviamente no hace falta mucha piedra y mucha manera gente vale cantera y la tarjetura dora no va a hacer falta de me la cogemos para el resto un poco igual ahora mismo de momento ya cogeremos más cosas voy a guardar los puntos vale en cuanto matemos al vos tendremos la incubadora bien mi objetivo y es llegar a que nivel dije que íbamos a llegar tío nivel el objetivo de que los 18 vale lo más rápido posible para desbloquear esto para hacer nuestra base pero yo hoy quería llegar a qué nivel tío no vuelvo para ir a por el boss a nivel 10 no era para dar flecha para arco de tres flechas o la ballesta era al 13 me conformo con llegar al 13 por la ballesta y esto nos ayudaría a matar básicamente al boss bastante rápido vamos a intentar llegar a nivel 13 lo más rápido posible gente hoy pero antes vamos a hacer ya digo de la zona de tala y la zona de las piedras vale porque si no estamos jodidos jodidísimos pero no os hacéis idea de lo mal que va eso venga dame ahí a madera de la buena la rica que mía todo me pertenece listo vale en teoría para la zona de tala la puedo construir aquí aquí no estorba creo a poner aquí hombre lo suyo sería una zona recta pero ya digo como esto lo voy a acabar quitando todo vale esto está un poco manga por hombro y adiós me lo voy a poner más para acá ahora aquí la zona de tala aquí vamos a construirla bueno este no porque éste no va a hacer nada pero éste sí entre los 33 segundos y ahora necesito piedra para hacer la zona de minería tenemos que subir esto de nivel dos veces la base para poner un tío aquí a talar y otro a minar que para minar vamos a poner al cerdo que el cerdo se va a dedicar solo y exclusivamente a eso y en cuanto podamos vamos a coger un ciervo que es el siguiente objetivo para ponerlo aquí a talar o sea se va a dedicar solo a talar entonces es la mejor opción gente muy bien la minería no voy a poder me va a faltar piedra verdad y madera también 20 de madera y 50 de piedra vamos a coger un poquito más de madera de aquí mismo vamos a coger 20 más o menos puede coger el árbol entero lo suelto en el cofre y buscamos un poco de piedra y hasta 50 de piedra necesitábamos gente la gente se ha ido a dormir a por cierto una cosa que no se explique ayer de los pals fijaos los pal tienen si miramos cualquier pal nuestro como puede ser este o bueno se nos sale bien pero este por ejemplo veis sale esto de aquí abajo como podéis ver fijaos que hay un medidor aparte de la vida y el hambre justo a la derecha de la vida de la verde pone cor feo rb y si pone 76 de 100 son la cordura de los pals para eso es su mente su que esté la mente como equilibrada si está al 100% pues está perfecto ahora si está muy bajo se les va la pinza vale te pueden atacar pueden dejar de trabajar pueden hacer muchas cosas y la cordura llega a cero entonces para recuperar la cordura esta gente necesitan dormir como podéis ver está subiendo a subir de ese término de 79 va subiendo poco a poco si vosotros dormís en la cama y hacéis de día para que no van a poder descansar se van a quedar con la misma cordura entonces tener mucho cuidado con eso de dormir antes de tiempo entonces es más aconsejable esperar la noche sin dormir para que recuperen la cordura que dormir y pasar en la noche porque si no no recupera la cordura y al final se van a poner malos y cosas de esas se pueden enfermar vale todo ese rollo por culpa de tener la cordura baja esto es importante que lo tengáis en cuenta si queréis tener una base en condiciones y que no sería mucho va a decirlo ayer pero bueno dicho esto vamos a ver que me hacía falta piedra no quita este piedra 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 aquí 50 de piedra más o menos sé que no se ve porque es de noche y eso y no tengo la antorcha en la mano porque no puedo usar la antorcha y el pico la vez no se ve mucho pero no os preocupéis que dentro de poco arreglaremos ese problemita cuánto llevo ya 39 150 de piedra así que necesito mínimo 11 más un poquito más un poquito más perfecto vale vamos a montar la zona de la minería ahí ahora mismo son por cosas primero porque así tenemos tala aquí y la minería le voy a poner al lado aquí a la derecha pero que me quepa la cantera muy bien esto para sacar piedra vale me deja colocar lo que hay para me parece correcto a currar venga ya tenemos tala y minería gente de aquí sacamos madera y piedra ahora hay que meter en la base un pal que se dedique solo a coger madera y otro que recoja piedra. ¿Por qué? Porque así vamos a tener siempre piedra y madera en la base cuando nos haga falta y no tengo que estar yo como subnormal, pues cogiendo la base, cortando árboles o picando piedra. Ese es el objetivo. Nos vamos a ir a buscar pals hoy y vamos a coger 10 de 10, ¿vale? De los primeros y tal, para poder subir de nivel rápido. En cuanto terminamos esto y dejemos ya los pals dedicados a ello, nos largamos de cacería, gente. Hoy día de cacería a tope, ¿eh? Hoy quiero cazar muchos pals. Vamos a hacer aquí, si es que puedo, que no lo sé, un cofre, que siempre es bueno tener un cofre aquí para soltar las cosas, tanto la piedra como la madera, ¿vale? Aquí en medio de los dos sitios es una buena opción para poner un cofre, ¿vale? Ahí mismo. Ayúdame. Venga, se va más rápido. Perfecto. Ahí tenemos el cofre y aquí iban dejando madera y piedra y si no la cojo yo, la pongo yo, ¿vale? Bien. Vale. ¿Cómo vamos de flechas? Flechas tenemos 82. Bolas pal 29. Voy a intentar coger a este. Bueno, ya no. Porque se acaba de despertar, pues se ha hecho de día, ¿no? ¿O no? Ah, no, sigue siendo de noche. Entonces, ¿por qué se ha despertado este? Ah, porque me he acercado y los he despertado. Bueno, voy a coger un poco de comida. No, eso no. Vuelve. Voy a coger un poco de comida, ¿vale? Que tengo, ¿eh? Tengo un poco, pero voy a coger un poco más para ir con comida yo porque me amo ver ahora bastante y prefiero ir con comida que sin comida. Os recuerdo que los pales también comen, ¿eh? Aunque ya sé que yo lo he puesto más bajo para que no tengan tanta hambre. Pero eso es para que no se peten aquí. Ya veréis que se van a petar luego. Cuando meta bichos grandes veréis cómo se buguean y cosas de esas. Entonces le he puesto del hambre para que no coman y no se bugueen. Que van a comer igual, pero poco. Pocas veces, digamos. Bien. Vamos a buscar... Vamos a hacer flechas. Pero vamos a hacer... Para tener 100 flechas, para irnos con 100 flechas y a ser posible me gustaría irme con 40 esferas pals para coger pals, chicos. Y ya con eso yo creo que podemos irnos a cazar. Por lo menos un rato vamos a estar tranquilos. Se ha hecho de día se quita esto. Vamos a hacernos unas cuantas flechas más. ¿Cuántas tengo? Como os he dicho que tengo 80 y tantas, ¿no? 82. Necesitaría 18 flechas más. Bueno, 10 de estas son 30. ¿No? Sí. Vamos a hacer 30. Ya está. Soldado. Ya con eso voy contento. Vamos a poner a este para que ayude. Se va aún más rápido. Te voy a quitar para que se ponga a él porque si no, no se buguea. Ahí está. Y ahora la ayudo yo. Listo. Ya con esto de flechas yo creo que vamos bien para hoy. A ver si se hace de día que es cuando salen los ciervos que necesito uno de ellos para ponerla a talar. Voy a meter ahora el cerdo a minar como os he dicho antes. Urge que el cerdo mine pero mucho, mucho. Tiene que minar. Vamos. Como si no es un mañana, gente. Venga, va. Vamos. Dame los B y B. 27. Ah, esto ya está. Yo creo que flechas tenemos. En cuanto a esferas Pals hemos dicho que me quiero ir con... ¿Cuántas puedo hacer? Una. Ah, pues entonces nada. A ver si esta gente saca algunas más. Me gustaría irle con un mínimo... Bueno, con una más me vale. Vale, me le han sacado flechas. Vale, ya está. Mira, ya con esto me vale. 30. Con 30 voy bien. Yo creo que sí. Voy a coger la flecha ya que estoy. Vale, vamos a buscar un ciervo. Los ciervos suelen salir por ahí arriba, ¿vale? O a mi espalda. Suelen salir bastante. Vamos a dar una vueltecita primero por ahí. Nuestro objetivo ahora mismo es un ciervo. Bueno, ¿qué nivel soy? Espérate. Nivel 8. Bueno, un ciervo lo mismo es muy apresurado. El ciervo nivel 10 mejor. Voy a meter al cerdo para que coja la piedra aunque está al catete. Voy a poner cerdo que se dedique solo y exclusivamente a eso. Pero tengo que subir de nivel, ¿no? Esto. A ver. Mesa de la evaluación de equipo pal y estatua de poder. Bueno, lo de la estatua sería muy interesante hacerlo ya, la verdad. Sí, vamos a hacer la estatua. Sí, sí, sí. Voy a poner ahí. Vamos a hacer esto antes, gente. Mira, estatua. Mira, ya puedo hacerla. Es que voy a hacer esto porque esto es importante. Voy a poner aquí. Luego la quitaré. No os preocupéis. Ya digo que todo lo que pongo aquí lo voy a acabar quitando todo, ¿vale? De momento esto es como manga por hombro hasta que consigamos lo que son las estructuras de piedra que es lo que quiero, ¿no? Para empezar a hacer nuestra base ya en condiciones y no... Es que si la hago de madera se rompe fácil y se pone a quemar y todo ese rollo, ¿vale? Bien, ¿para qué sirve esta estatua? Esta estatua es súper importante. ¿Recordáis las estatuas verdes? Estas, como esa que está ahí que tenemos que ir a coger. Esa, ¿recordáis? Que os he dicho que es súper importante porque si cogéis estatus de esas os suben lo que viene siendo el tema de poder capturar Pals, ¿vale? Más fácilmente. Pues eso se entrega a esta estatua. Veis que pone fortalecer las capacidades propias. Poneis ahí a la F y aquí están las estatuas. Llevo cuatro. Una me vale el primer nivel. El siguiente pide más, ¿vale? Y esto va subiendo. Son diez niveles en total y cada vez van pidiendo más estatua, ¿vale? Como podéis ver, pon aquí. Podrás mejorar tu poder de captura ofreciendo estatuas de Liv Munk a esto. Entonces yo ofrezco una y ahora mi poder de captura pues se habrá mejorado. Entonces ahora, si antes un bicho tenía, yo que sé, un 20%, pues a lo mejor ahora tiene un 25% de probabilidad de que se venga, ¿vale? Por eso esto hay que subirlo. Cuanto más lo subas, más fácil te será capturar Pals, ¿vale? Así que importante que cojáis todas las... Estas que... Pues me falta una. Mira, pues si cojo la de yo enfrenta, subo a nivel 2. Espérate, espérate, que la liamos aquí. Espera, espera. Que hemos triunfado aquí, gente. Y con esa de yo enfrente podemos subirlo a nivel 2, por lo que los primeros bichos de aquí serán bastante fácil de capturar ahora. Segurísimo, vamos. Oye, qué suerte hemos tenido con eso. La verdad. No sé si voy a tener energía de sobra para llegar ahí arriba, ¿eh? En teoría debería tener, pero... Es que hay que escalar también, ¿sabes? Voy despacito porque si acelero se baja más rápido, ¿vale? Entonces no quiero... Puede ser que escalando pues no me llegue. Y me muere ahí ahogado como un hit. Vale, lo tenemos. Vamos a subirlo a nivel 2, gente. Qué guay. Esto no me lo esperaba. Directamente el nivel de captura a nivel 2, tío. Fantástico. Ya para el nivel 3 pide 7. Pues hay que buscar 7 más que tengo 0. Vale. Después tiene abajo, como podéis ver, a la V pone Fortalecer Pals. ¿Para qué es eso? Bueno, pues esto es para que con las almas estas de los Pals. Estas son de varios niveles, ¿no? Digamos que es plata, o sea, cobre... O sea, perdón, bronce, plata y oro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y estas son las más mierdas que son las de, ya digo, bronce. Estas lilas serían las de plata y las de oro pues son las tochas, ¿no? Las difíciles de conseguir. Y esto sirve para lo siguiente. Yo elijo el PAL que yo quiera, por ejemplo, al zorrete este y veis que pone PV máximos ataque. Pues esto es para subir las estadísticas. Si yo le quiero subir el ataque, me cuesta 1. ¿Veis que pone un... que tengo 7? Pues yo lo doy y va a subir en porcentaje. Fijaos que aquí mi ataque tiene 153, pues si yo lo doy aquí subo un 3%, ¿vale? Entonces si yo lo mejoro, pues me subiría el ataque, ¿vale? Lo mismo con la defensa, lo mismo. Cada vez que subo un nivel, el siguiente nivel me pide más. No me pide 1, me pediría a lo mejor 2 y el siguiente 3. Así, ¿no? Sucesivamente. Cuando suba, creo que harán 4 o 5 niveles, ya me pide de las lilas y para los 2 o 3 últimos niveles me pide de las amarillas tochas, ¿vale? Esto es una manera de achetar estadísticamente a los pals. Y luego hay otra máquina que haremos también dentro de lo mucho, que es también para achetar estadísticas, pero subiendo los pals las estrellas estas, que es como hacer breaks en los juegos de móvil, ¿no? O sea, le das... Digamos que en esa máquina juntas con el pal que quiere subir, este, le juntas a 4 pals del mismo tipo, iguales, y consigues la primera estrella, la segunda sería el 16, la tercera, 32, y la última 64. Podría decir que para achetar un pal todas las estrellas necesitas cerca de 100 del mismo tipo, iguales, el mismo pal, ¿vale? 100 veces. Y así es como achetáis un pal al máximo, estadísticamente hablando, con las estrellas y con esto, ¿vale? No lo voy a hacer ahora mismo, esto es bueno hacerlo con los pals que vosotros vais a usar en batalla y todo ese rollo, no lo hagáis con mierders como este ahora mismo, porque no va a valer de mucho, ¿vale? Porque eso se puede resetear, pero vale un dineral, porque yo puedo darle aquí, aquí, a restablecer, ¿vale? Aquí, y os piden un dinero. Entonces, si lo tenéis muy subido, os van a pedir un dineral, y estoy hablando de ciento y pico mil de dinero, ¿vale? Una puta barbaridad, y es bastante complicado conseguir ese dinero, esa cantidad, entonces, cuidado, ¿vale? Cuidado a quien mejoráis y eso. Dicho esto, hemos hecho la estatua y que era lo otro que me pedía, la caja de qué. Si me acerco, me lo pone por ahí, ¿no? Hay, construir mesa de elaboración de equipo tal, equipo pal. Mesa de elaboración, ¿es dónde está? Ah, esto, vale. Dos de tela y madera. Bueno, tela debería poder craftearme. Ah, no tengo lana, perdona. ¿Cómo que no tengo lana? Ay, no he metido aquí al pal de la lana, es verdad, qué tonto. Espera, 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 vamos a quitar a un gatete. Claro, es que no he metido a este, qué tonto. Voy a quitar a este, que es bueno para picar, pero como voy a meter ahora al cerdo, que se va a dedicar a picar, pues una cosa menos. Vale, vamos a meter a este, quitamos a este y metemos a este y que se vaya a sacar lana. Mira cómo lo detecta, va solo al corral, veis. Importante detalle también, en el corral, vale, solo se pueden poner cuatro pals, vale, para poner más tenéis que hacer un segundo corral, si queréis poner más de cuatro pals. Esto es importante porque he visto mucha gente en vídeos que no tiene ni idea, no lo sabe, y empieza a meter pals al corral y empiezan a quejarse, hostia, ¿por qué este pal no me está en el corral? ¿Por qué este pal está haciendo otra cosa? Es por eso, porque solo puedes tener cuatro pals por corral. Si metes un quinto, pues uno de los cuatro que estaban se va por ahí y cosas de esas, ¿vale? Entonces te cabreas y dices, tío, pero ¿por qué este pal no me hace caso? Pues es por eso, porque solo puede haber cuatro pals en cada corral, chicos. Así que ya lo sabéis. Necesito lana, mira, nueve de estas, qué bien. Necesito que este tío me dé cuatro de lana, pero que ya, urge. También podemos ir a coger alguno de estos iguales y dedican lana. Vale, pues vamos a ir por ahí arriba a ver si vemos algún cremix de estos más, como tengo que coger varios, ¿no? ¿Cuántos cremix tengo que coger para tenerlos todos? ¿Dónde están los cremix? Aquí. Ah, tengo que coger nueve, genial. Pues vamos a ver si podemos coger alguno de estos y así consigo que me den lana y podemos hacer la mesa esta. Y por cierto, palpedia. He visto un pal nuevo, por lo visto. ¿Dónde está? ¿Quién ha sido? ¿A quién he visto? Ah, el tombad. Este sale de noche. Este hay que coger varios, chicos. Este es importantísimo que tengamos como cinco o seis, ¿vale? Para cuando vayamos a hacer una base que es para farmear lo que viene siendo el hierro, ¿vale? Hay que coger como cinco o seis de estos. Esto sale de noche, chicos. Siempre que veáis uno, cogerlo, ¿eh? Yo lo he visto, pero no lo he visto yo. Si no, me lo ha detectado el juego, pero no lo he visto. Este es importante. Este mina hierro, tío. Ya los cogeremos, no os preocupéis tiempo al tiempo. No tengo ni la oveja ni el pollo, si son los primeros pal. No tengo ninguno, en serio. Qué fuerte mi padre de esto. No tengo ninguno de los dos primeros pal del juego. Los más tontos, ¿sabes? Bueno, vamos a buscar lana. De hecho, las ovejas... Ahí está el ciervo, tío. Ese es el que quiero. Gente para talar, pero es un nivel muy alto para mi alma. Nivel 10. Yo soy 8. Me voy a liar si me dan. ¿Pruebo? Me voy a liar. No puedo atacarme ahí porque si no van a atacar todos mis pals. Pero sí podemos atacar al otro. No, sin antes comer. Voy a intentar coger a este que está aquí solitario ahora que el otro se ha ido de fiesta. Está allí. Bueno, mire para afuera. Es que si le ataco a este le atacan los que están dentro de la base. No quiero. Nivel 10. Y el que está aquí ¿qué niveles? ¿Dónde está? Allí va. Va por ahí atrás. Bueno, a ver si puedo coger este que está aquí ahora viniendo solitario por ahí. Que está saliendo ya de la base. Espero que no lo detecten los bichos si no me lo lían. Ah, se fue. Mierda. La pegó un tiróncete ahí pero bueno. ¿Están atacando? No, no. No. Voy a cogerlo aquí atrás. Es que ese que viene por ahí está en un sitio muy mal porque está la base y lo van a atacar los personajes de la base. Vale, a este sí que... Mira, la está atacando el pingüino. Podemos aprovechar para cogerlo ya que estamos. Vamos a intentarlo, gente. Vamos a aprovechar ahora que están bajando la vida también. ¿Veis? Ah, si está congelado tirale la pal que es más fácil de capturar, ¿vale? Si tiene un estado alterado ya sea congelado o quemado o mojado. Mira, lo cogí a la primera. Vanidad. No sé qué es vanidad pero hemos triunfado y este tío está hecho polvo. Lo voy a coger si puedo ya que estamos. Vamos a ir aquí. ¿Te vienes? Es que está bajo de vida. Lo tenemos. Del tiramón. No me ataques, eh. No me ataques. Jefe minero, en serio. Podría coger otro de estos. Lo que pasa es que está a nivel muy alto. Es que a lo mejor me revienta, gente. Pruebo. A ver, me la juego, va. Me va a reventar, eh. Me va a reventar. Vamos, no se va a estar quieto. Como estáis viendo. Joputa. Tío, estate quieto, cojones. Que no te puedo dar con las flechas. Si te mueves zigzag no te doy la puta vida, ¿vale? Porque no me dejas apuntarte. Pero a la cabeza es donde más daño se le hace el bicho, ¿vale? Siempre. Me ha metido dos hostias más quita el escudo así, eh. Tiene mucho nivel para mí y eso que tiene solo dos niveles más que yo. Y si, gente, en este juego se notan mucho los niveles, ¿vale? Al final me mata, verás. Que no se está quieto, tío. Ahora, ahora, aprovecha que está bugueado ahí en la piedra. Oh, fuck. Sales bugueado. Siempre. Me ha matado al final, verás. ¿Qué vida le queda? No lo sé, tío. Toma una pokeball, a ver si... No, no lo quiere. ¿Puedes, por favor, estarte quieto que te pueda dar un par de hostias buenas? Es que me tiene mareado, ¿eh? No para de irse de un a otro. Al final me ha gastado todas las flechas con el tonto este. El cabrón ha girado la cabeza cuando le iba a dar, tío. ¿Te vienes ya? A ver. Voy a alejar un poco a ver si le puedo dar un flechazo de lejos. Ah, no ha hecho falta. Se viene, gente. Peculiar. Vale. No sé qué hará, pero ya lo tenemos. Fantástico, gente. Vale. Pollos no tenemos, ¿no? Pues vamos a empezar a coger un pollo que este no me falta. Diez de cada, ya sabéis. Ese era el primero. Se vino. Velocidad sobrenatural. La mejor estadística de velocidad de los palos. Me ha salido el pollo, ¿sabes? Ese porro... Ese porro. Ese pollo corre un montón. ¿Los pingüinos cuántos me faltan? Los pingüilletes me faltan todavía siete. Se han ido corriendo. ¿Y los gatetes? ¿Los que activa? Eh, aquí. Buah, faltan nueve, tío. Que he coge un montón de palce. Esta gente me da lana, pero están a nivel once. No me quiero meter con ellos todavía. Están muy altos de nivel para mí. Uy. Al fin no lo quiero matar. ¿Cómo acabo de hacer? ¿Veis? Por eso no quería pegarle un flechazo. Bueno, este se viene. Guay. Sería bastante malo. Uy. Tío, en serio me lo creo. Es que si le das en la cabeza lo matas. Para el 84% me imagino que se vendrá. Bueno. Que más bien intentar coger todos los que activa para tener 10 de cada. No. Se me fue. Bueno, ahora vendrá cabreado porque le estoy pegando a este. 100% de captura. Este se viene, gente. Y este se ha cabreado porque he cogido al amigo. Ya sube de nivel. ¿Veis cómo cogiendo bichos subes de nivel súper rápido? 100% de captura. Se viene. Cobardía. Esa salió malo. No sé cuántos me faltan de estos. ¿Te vienes o qué? Vale, el pollo se viene 100%. ¿Y este? Vale, lo tenemos al pollo. Estratega de la fortaleza. Madre mía. ¿Y el otro? ¿Y dónde vas? Este se ha cabreado. ¡Se ha cabreado el pollo! 80 y pico por ciento creo que se viene, ¿no? Debería, ¿verdad? Sí. Mira, con la tontería ya casi he subido otro nivel, ¿eh? ¿Lo veis, no? Mira, otro de estos, va. Los dos. Venir los dos con papi. 100% los dos. Los dos pillados, gente. ¿Cuánto me queda ya? Tres. Me quedan tres captivos para tenerlos todos, gente. Voy a coger el pingüino también. No sé si se va a venir este. ¿Y este qué? Ese se va. O te vienes. ¿Y dónde está el otro? Que lo ha mosqueado. Espera que viene. Se ha escapado. Se ha escapado el otro, ¿eh? Tampoco le has venido, tío. Pero si estás bajísimo de vida. ¿Te quieres venir de una vez? Os venís, por favor. Vale, este se viene. ¿Y el otro? Otro nivel, gente. Vale. Tenemos... Faltan cinco. Y he fallado la flecha, tío. Tío, casi lo mato de un golpe. De hecho, lo he matado. No quería. De verdad que no. Vale, vamos a buscar más gatetes de estos. Que me faltan dos o tres solo. Oveja no he cogido todavía ninguna. Debería coger. De hecho, he venido buscando lana y no. Y aquí que tengo lana a mano, ¿sabes? Y no estoy cogiendo. Te vienes cien por cien. Y tú también cien por cien. Se vienen los dos, ¿eh? Y bueno, el nuevo pal, Lambal, que no teníamos. No me gusta como me mira ese pollo. Ese pollo me está mirando como diciendo... Si tienes huevo, te acercas que te reviento, ¿no? No me gusta como me mira ese pollo. A ver. Nivel uno cien por cien. Venga, se viene. ¡No te vayas, no! Y se ha escapado, se ha escapado. A ver, quiero... Terminar con los que activan, ya que me quedan pocos. Hostia, ahora está toda allí. No la cogí, mira. Ahora está toda... Verde allí. Me gustaría coger a estos. Pero que están nivel diecisiete. Van a reventar la misma. ¿Qué es lo que antes? Nivel quince. ¿Qué nivel soy? Nivel diez ya. En este juego, cuidado con los niveles de los bichos. Me explico. No es como en otros juegos que tú eres nivel... Por ejemplo, yo diez y este quince. Y le puedes vencer súper fácil. No. O te puedes enfrentar. No. Aquí no. Aquí en... Si ya este tío tiene cinco niveles por encima de mí, me revienta, ¿vale? Cuidado con eso. Máximo, yo diría que podéis luchar con bichos. Más o menos de igual a igual. Y que puede ser bastante factible atraparlos. Que tenga máximo tres niveles más que tú. Como tenga más de tres niveles, os revienta. En serio. Este tío, seguramente, si me meto con él, me parten dos. Os lo digo por experiencia. Así que cuidado aquí con los niveles y eso. Porque creedme que no es agradable. Por eso, hasta que no tengáis un nivel, ya digo, factible para enfrentaros a los bichos, no lo hagáis. Porque os digo que ya que vais a perder. Que a lo mejor lo podéis conseguir. Que no digo que no, pero... ¿Qué haces esta ahí? Te voy a coger porque ya que estás ahí en el agua. Y estás mojado. 100% de probabilidad, ¿veis? Y el... Y el pollo ese lo puedo coger también, pero bueno. Voy a coger las ovejas porque están a un nivel muy bajo, tío. Que prácticamente tengo el 100% de... De captura. Quiero darle al de atrás, pero estando este delante lo voy a dejar. 100%. Se viene seguro y tú también deberías. No. Ah, tiene mucha vida este todavía. Lo mismo no se viene. O sí, pues esto. ¡Hala! Me quedan 4 veces y he subido otro nivel. Ya soy nivel 11, gente. ¿Veis lo que os digo de que se puede subir rápido haciendo esto de coger 10 de cada tipo? Se coge rápido. O sea, se sube muy rápido, de nivel. Por eso la otra partida que habéis visto que tengo yo empezada, tengo tanto nivel. Porque he estado haciendo esto. Y no he salido de esta zona inicial en la otra partida. 100%. 100%. Vale, se viene. Me queda uno, tío. Un Captiva, un Gatete más, chicos. Y los Térmolos, 10. Solo uno, tío. Hostia. Hijo puta, falla la... La Val. Vale 100% no. Pero en el caso. Estoy sin Val's, eh. Me quedan 8. Y la Val's, ¿cuántos me queda? Me quedan 3 solo, chicos. Me gustaría coger el... El Captiva que me falta, el Gatete que me falta. Y ya con eso me voy tranquilo para casa. Creo que aquí abajo hay uno, ¿no? ¿Lo he visto? Pues me lo he imaginado. Está el cadáver del que maté antes. Es el que está. Allí hay uno, allí hay uno. Nuestro objetivo. Vamos por él. Vamos por aquel que está a nivel 4. Y ya con este tengo todos los Gatetes, ¿vale? Ya este hay que cogerlo más, chicos. 90%. 90%. Tiene que te vienes, anda, ese coleguita. Uno. Dos. Se vino. Pero ya tenemos 10. Vale, 10 de 10, chicos. Este ya está completo. Hecho, ¿veis? Fantástico. Ahora solo falta... Me estoy a mitad de casi... Bueno, más de mitad de nivel para llegar al 12. Si pudiera coger las ovejas también que me faltan, yo creo que ya tendríamos otro nivel más seguro. El problema es que me quedan 8 Vals y muy pocas flechas. Y ovejas me quedan... Tres. Mira aquí, el Lambal. Vamos a leer la descripción. Dice, se ahovilla y baja a redonda las pendientes. Pero al hacerlo se marea y deja de poder moverse. Cosa que lo hace muy vulnerable. No por nada está al final de la cadena de menticia. Es como el pal que se come todo el mundo. Dice, escudo afelpado. Esto es lo que hace la pasiva que tiene el bicho. Dice, al invocarlo se convertirá en tu escudo. Si lo envías a un corral para ganado, a veces podrá obtener lana. Que tengo aquí a este al lado. Como se cabrena, revienta. Hay tres ovejitas por aquí. Este es eliente de Santa del Cremis. Mira, hay lana en el suelo. Voy a cogerla. Voy a coger la lana. Que me hace falta ahora mismo. ¿Cuántos pollos tengo? Va, falta un montón. Bueno, aquí tenemos a Chiquipi. Dice, un pal de virucho que está riquísimo. Junto con los Lambal se encuentran entre los pales más débiles. No dejarán de aparecer por más que los caces. Es como que hay infinitos, ¿no? Vale. Necesito ovejas. Tres. Tres Lambals. Con tres Lambals subo de nivel seguro, gente. Lo que pasa es que no se ve por aquí alguno. Estoy viendo pingüinos. Cremis de esos. Pollos. Zorros. Ni una oveja. A ver, si voy allá arriba, seguro que hay. Lo que pasa es que voy a alejar de la base. Es otro. Bueno, es lo que hay. Vamos para allá. Todo sea por subir de nivel. Ojo que el pollo está corriendo. Aquel creo que se ha cabreado con el... Con el mamú, ¿eh? Creo que se ha metido con quien no se tiene que meter. Vale, aquí están. Bueno, si se viene. No se viene. Vale, el 96% te vendrá así. ¿Qué cabrón me ha saltado? Vale, el de atrás se viene. ¿Y este? Uno. Se viene. Queda uno, gente. Uno. Y subo de nivel seguro, ¿eh? Si cojo la oveja que me falta, subo de nivel fijo. Mira, ahí está. La que me falta, gente. Nivel uno. Cuidado con este que lo puedo matar con un golpe. Dime que te vienes. Dime que te vienes. Que subo de nivel. Segundo tic. Bien, se viene, gente. Y subo de nivel, ¿veis? Jefe minero. Y 10 de 10. Hecho. Nivel 12. En un momento. ¿Ves lo que os decía? Capturando bichos de 10 en 10 subes de nivel, pero rapidísimo. Nos queda nada. 6 niveles más y ya estamos en el nivel que yo quiero. El 18. Vamos a casa. Vamos a hacer más bolas pal. Vamos a hacer más flechas. Vamos a poner... A subir la base de nivel dos veces para meter al... Al minero y al leñador. Aunque el minero creo que ya... Bueno, no lo he puesto todavía. Ya puedo hacerme la montura voladora también. Deberíamos ir haciéndolas ya también. Para poder movernos libremente por el mapa. Entre comillas. Porque la montura primera voladora mola, pero no es tan pro. Pero mi objetivo ahora mismo es coger todos los pal de esta zona. 10 de 10 todos. Ese es el objetivo de hoy. Es ese principalmente. Ese y poner a trabajar aquí a la mina y al... Al minero, digamos. Y al talador. Vamos a ver. ¿Qué me pedía esto para subir de nivel? La mesa de elaboración que me hacían falta. Dos de tela, ¿verdad? Sí, dos de tela y madera que vamos a coger ahora. Pero bueno, vamos a hacer primero dos de tela. Aquí tengo la lana encima. Tengo 51 de lana, ¿sabes? Casi nada. De todos los pal que acabo de coger de las ovejas y tal. Venga. Tenemos la tela. Y ahora me falta la madera que voy a coger un momentito de aquí. Aunque no quiera la cosa. Y vamos a hacer esta mesa y ya puedo subir la... La base de nivel 1. Para poner al cerdo. Ya que hay que subir un nivel más para poner al otro. Al minero. Al alce. Voy a coger madera porque me hace falta para todo, creo. Y tengo que poner dos camas más también, claro. Compete. Vale. Voy a poner las dos camas primero, gente. Vamos a poner... Aquí hay cinco, ¿no? Cinco, vale. Vamos a poner aquí otras cinco así en fila. Una por aquí. Y otra más que me hace falta. Manosla, sí o sí. Listo. Ayúdame a curgar. Venga. Viene el pingüino a ayudarme y se va a dormir el desgraciado. Qué cabrón. ¿Lo habéis visto, no? Venía el pingüino corriendo a ayudarme y se ha ido a dormir el tío. Qué cabrón. Venga, dundamente. Vale, ya está todo. Vale, guay. Bien. Debería tener ya para hacerme la mesa que me falta. La voy a poner aquí al lado. Esta es la mesa, la que voy a hacer ahora. Es la mesa que se usa para fabricar las monturas de los bichos o los arneses o lo que sea, ¿vale? Esta mesa que voy a poner aquí ahora mismo. Ahí está bien. Ayúdame. Vale. Ya aquí puedo hacer ahora el lanzallamas del perrete este de fuego, del zorrete que tenemos. Cosa que vamos a hacer para ir preparando ya para matar al primer boss. Porque ya tengo nivel para el primer boss. Nivel boss, o sea, el primer boss es nivel 12 o 13 y creo que tengo nivel 12 ya, así que. ¿Veis? Y de hecho puedo craftearme esto ya. Esto lo que voy a hacer es que yo puedo usar al perrete este, al zorro, ¿no? Al foxpark, como si fuera un lanzallamas, ¿vale? Vamos a construirlo. Ya que tengo los materiales. ¿Por qué no? Aprovechando que este está aquí, que me ayude también. Y ya tengo al perrete como si fuera un lanzallamas, tío. Voy por el primer boss. Puedo ir ya, ¿eh? Ya tengo nivel. Voy por el primer boss, gente. Sería interesante. Bueno, espérate. Voy a hacer la ballesta. Cuando me haga la ballesta, iremos por el primer boss. Es que si la ballesta va a costar bastante. Vale. Hemos subido de nivel esto ahora mismo. Para craftearnos esa mesa. ¿Veis? Subimos de nivel la base. Ya puedo meter a seis pals. Y tengo que construir la trituradora para un siguiente pal. Que vamos a hacerlo. Voy a poner al lado de... Tengo para hacerlo primero que nada la trituradora. No, me falta pal de un. Que está aquí atrás. Vamos a hacerlo para poder poner un segundo pal. Más que nada para meter al minero y al... Que me va a coger madera, ¿vale? Al talador y al minero. Voy por el primer boss, tío. Estoy por ir, ¿eh? De verdad. Me hace ilusión. Es que lo que... Es que el problema es que no tengo bolas. Tengo que conseguir... Tengo que hacer... Tengo que prepararme para el primer boss. Mínimo tengo que hacerme el siguiente arco. El de tres flechas. Que si no, no lo pillo, ¿eh? Pues va a costar mucho bajar a la vida. Aunque con el lanzallamas del zorro va a ser fácil bajarle la vida. Porque lo quemamos. Y le hacemos daño por quemadura. O sea, por cada segundo o así o dos segundos le vas bajando la vida. Y en este juego el meter estados alterados a los palas hace que pierda mucha vida. Quemarlos, por ejemplo, pierden muchísima vida. De hecho, más vida tenga el bicho, más vida pierde con la quemadura. Se puede coger legendarios quemándolos así, como os digo. Lo he visto hacer, vamos. Vale. Vamos a craftear la trituradora. Que vamos a poner al lado de la... De la cantera. Porque funciona con piedra y me hace falta la piedra. Así que le voy a poner aquí al lado. Es grande esto, así que cuidado. Ponerlo aquí. Venga. Ayúdame. Vale, ya con esto puedo subir la base de nivel dos veces, ¿vale? Ya puedo meter los dos palas que necesito. Uno para minar y otro para talar. Y ya con eso me quedo tranquilo. Además, los dos se van a dedicar específicamente a hacer eso. No van a hacer otra cosa. ¿Qué es eso de hielo? Ah, es un pollo, vale. Pero ya queda otra cosa. Es un chipiqui de esos, o chipiqui, o como se llame. Conseguido. Bueno, ¿para qué sirve la trituradora, no? Pues la trituradora sirve para hacer esto. Si metéis madera, ¿vale? ¿Veis? Metéis madera, conseguís fibra. Y si metéis piedra, conseguís esto. El pal de un, ¿vale? Importante. Esto lo usaremos cuando tenga un montón de piedra. Transformaremos parte de ella en esto porque va a hacer mucha falta luego. Sobre todo para craftearnos, pues, un montón de cosas. Dicho esto, vamos a subir de nivel la caja pal. Es lo que quería. Otro nivelito. Ya puedo... Los baños termales habría que hacer uno, ¿eh? Sí o sí. Y el horno primitivo. Vale. Vale, aquí metemos. A ver. Uno de estos para qué tal, ¿eh? Vanidad. ¿Qué hace? ¿Qué es vanidad, tío? Bueno, velocidad de trabajo, 10 menos 10 de defensa. Bueno, este me da igual, pero me sube la velocidad de trabajo. Me conviene, que es lo que quiero. Y este es peculiar. Peculiar, ¿qué es? Reduce el daño del no elemental. Vale, ese me da igual para la base, para currar. Este es el bueno. Pues lo metemos. Y el cerdo que tenemos aquí preparado. Que pone insistencia, que no sé qué hacía esto. Ataque más 10. Bueno. Solo tengo uno, gente. No coge más. Cerdos. No, solo tengo uno. Bueno, pues este mismo, de momento me vale. Vale, ¿eh? Ya estaría. Vamos a ordenar aquí. Vamos a hacer así. Y así los tenemos ordenaditos. Vale. Tenemos que plantearnos ya el equipo, ¿eh? A ver, este lo quiero de momento. Queremos al volador, que no sé si lo tengo. No me he cogido todavía ningún pájaro de estos, ¿no? No. Sería interesante coger uno ya. Va a tener montura voladora. A ver, tengo uno de fuego. Uno eléctrico. Tenemos uno de agua y de hielo. Tenemos otro de agua. Este habría que cambiarlo por otro estilo de bicho. Lo voy a cambiar por este. Este está rotísimo. Lo que pasa es que solo tengo uno de estos, tío. ¿En serio? Sí. Es que vanidad no me viene bien. Me baja la defensa. Habría que buscar otro de estos, chicos. Este lo quiero, ¿eh? Lo voy a meter en el equipo en cuanto pueda. Que este sería tipo tierra o, bueno, sí, tipo tierra, digamos. Planta, prácticamente. No, tipo planta. Luego está el tipo tierra. Vale, tipo planta. Y el último este es tipo normal. El simbolito ese es tipo normal. Y a quién metemos aquí. Que sea de otro tipo, claro. Para ir más o menos con los tipos así. Agua. Es que no tengo ningún otro tipo. A lo mejor el ciervo podría ser interesante para usarlo de que meta hostias. Porque este no va a hacer casi nada de daño. Me voy a llevar al ciervo de momento, ¿vale? Y este lo voy a cambiar por un... Por uno de estos verdes cuando podamos. Cuando cojamos otro de estos. Que no me putee la vanidad ni nada de eso. Bien, en teoría esta gente debería estar haciendo lo que yo creo que deberían estar haciendo. Míralo, ¿veis? Ya está talando y ya está mirando. Que os he dicho. Ahí va cogiendo madera. Y ahí va cogiendo piedra. Fantástico. Lo tenemos cubierto. La comida, ¿cómo va? Tupendamente, ¿no? Cosecha. Hemos quitado el que cosechaba, ¿verdad? Espérate, claro. Claro, este nos recoge, está hecha agua y ya está. Hemos metido a este y hemos quitado el otro que cosechaba. Tú echas agua, pero no recolectas. Y tú echas agua solo, ¿no? Sí. Habría que subir de nivel esto. Este sería el suyo, porque este hace de todo. No me pide ya esto para subir de nivel. Los baños termales y el horno primitivo. Vamos a hacer eso. Realmente voy a comer. A ver, aquí en tecnología, con todos los niveles que he subido, debería tener el horno primitivo este. Y los baños termales que hay que hacer. Esto hay que hacerlo porque esto sirve para que a los pals no se les vaya la cabeza, ¿vale? Puedan descansar y eso. Podría hacerme estos atuendos, pero es que con los niveles que estoy cogiendo es mejor saltarme al siguiente set, ¿vale? Bueno, este hay que hacerlo. Estos son clavos. Porque esto ya es la era del hierro, ¿vale? Esto es una armadura para la cabeza, así que cogedlo. Este es el horno primitivo que nos pide la misión. Y esto es el arco de tres flechas que lo vamos a hacer, pero que ya... A no ser que tenga desbloqueada la ballesta, pero bueno. Mira, 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 mira lo que tenemos aquí. Qué rico. La montura del ciervo. Esto hay que hacerlo, la siguiente armadura. Por eso os he dicho que en vez de hacerme estas dos, es mejor saltar a la siguiente. Tiene más defensa y tal. Mira, hacha de metal y pico de metal, ¿vale? Y la mesa de trabajo de calidad. Esto es bueno cogerlo. La mesa de curandero medieval, que nos la pide en una misión. Y esto lo voy a coger porque esto es la hostia, vais a ver. Por eso quiero meter a uno de estos en mi equipo. Está en la montura, que es un arnés. Sería en todo caso, ya que no me montó él, sino que se monta en mí. Y fijad lo que hace. Dice, es un fusil pequeño exclusivo del F-Munk. Al activarlo, la técnica de compañero, se sube a la cabeza del personaje jugador y se suma al ataque brindando apoyo de fuego. Sí, sí, dispara con una metralleta. Lo vais a ver, ya veis. Posiblemente para cuando vayamos a por el boss. Ah, si subo un nivel tengo la ballesta, gente. Si subo un nivel tengo la ballesta, tío. Ya con esto yo me atrevo a ir a por el boss, eh. Si tengo esto, voy a por el boss. Sin esto no me atrevería. La siguiente esfera para mí. Pero ya pide metal, veis. Vale, vamos a hacer el arco de tres flechas y vamos a hacer el horno. Que por lo visto pide un poco de piedra. Vamos a hacer el horno, gente. No va a hacer falta. Voy a coger piedra, espera. Está aquí mismo. Vamos a hacer el horno. No va a hacer falta para hacer hierro. No, hasta hacemos el pico y el hacha de hierro, que duran más que las dos que tengo. Es una mierda, se rompe súper rápido. Y ya con eso vamos que flipamos. Os coge un montón de pasos con la tontería, eh. No os preocupéis que tengo cuatro esferas. Vais a ver cuántas voy a tener en breve. Sin hacer yo nada, además, eh. Que es la gracia de todo. Vale. Bien. Yo creo que ya debería tener para poder hacer el horno este. Lo voy a poner aquí en medio, para no estorbe. El horno primitivo, vale. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Que en medio de la nada, para no estorbe ni nada. ¡Ayúdame! El pingüino también ayudar. Ahora mismo nos está recogiendo comida, eh. Por eso quiero subir de nivel de base. Para meter un par que recoja la comida. Vale. Tenemos el horno, que era el otro que pedía. Ah, los baños termales. Pues hay que hacerlo. Eso también es importante, gente, además. ¿Dónde están los baños termales? Aquí. Ya puedo hacerlo directamente. Pues mira, vamos a hacerlo. Lo voy a poner aquí. Al lado de las camas, ¿vale? Esto es para que los pals le suba la cordura. Se meten ahí y descansan. Dice, me tomo un descanso. Se mete ahí y se baña, digamos. Y se relaja y se le sube la cordura y así no se le va la cabeza. Con uno que hagáis realmente vale, pero... Yo normalmente suelo hacer dos, pero bueno. No he visto nunca usar dos a la vez, así que tampoco. Ya con esto subo la base de nivel. Vamos a meter al pal para que recoja. Primero mejoramos la base, tal que así. Soltar un par de trabajo lo voy a hacer ahora mismo. Y tengo que construir la mesa de curandero y la mesa de calidad. Vale. Para eso ya me hace falta metal. Vamos a meter a este que me recoja. Vamos a meter a este que hace menos cosas. Y así no se pueden hacer... Me han salido todos cobardes. Mira, cobardía, cobardía, cobardía. Todos cobardes. Mira, cobardía, cobardía. Me han salido... Todos los gatos me han salido con cobardía. Flipa. Qué suerte la mía, ¿eh? Joder. Vanidad aumentaba la velocidad de trabajo, ¿no? Sí, vale. Vamos a meter a este. Ahora cogeremos a otro. Vamos a meter a este que se ponga... A recoger los cultivos. Mira cómo va allá, ¿veis? A tope. Tengo que hacer una cama para él. Tengo que se mordir, ¿eh? Lo que pasa es que creo que no tengo materiales, perdón. Ah, mira. Para la cama tengo. ¡Hala! Ayúdame. Vale, gente. Perfecto. Ahora. Vamos a hacernos el arco de tres flechas. Madera. Vamos a buscar madera. Ya sé que están cogiendo a esta gente, pero vamos a dejarlo que cojan tranquilo. Para luego ya venir yo tranquilo a coger la madera. Que trabajen un poco a su bola un rato. Ah, no era este el que estaba picando. Había otro detrás, a ver. Bueno, yo lo veo con esta madera sobrado, ¿no? A ver. Arco de tres flechas. Vamos a craftearlo. Este arco básicamente lo que hace, chicos, es que gasto una flecha, pero en lugar de tirar una flecha, tira tres. Pero solo gasto una, ¿vale? Pero usa, tira tres flechas. Y el desgraciado al pingüino viene a ayudar a mis aídos, ¿verdad, cabrón? Por lo que ahora hago como el daño de tres flechas tirando solo una, ¿vale? Y eso mola. Con esto viene bien para atrapar pals y no bajarle tanto la vida. El otro arco ya no vale para nada. Lo podéis tirar. El arco base yo lo voy a tirar. Básicamente no lo voy a usar más. A ver. De hecho, mira, el arco estaba a punto de romperse. Así que hasta luego. No me interesas. Hola, nuevo arco. Bienvenido. Mira, ya se me va a romper el pico y el hacha este. Lo voy a tirar en breve también. Vale, vamos a ver si podemos hacernos... Esto es defensa para la cabeza, ¿vale? Vamos a ponerlo y hacerlo. Eso va aquí arriba. ¿Veis qué pone cabeza? Pues se pondrá ahí y me dará más defensa. Mi defensa tiene 115, ¿no? Pues ahora cuando haga esto, me subirá un poquito. Que siempre viene. El cerdo creo que va a ir a bañarse, tío. Todo la pinta, ¿no? Va para allá. Va a relajarse. ¿Veis? De 115 a 130. Pues ha puesto aquí, ¿vale? Bien, 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 bien. Vamos a comer un poquito. Quita este. Mira al cerdo bañándose el tío, mira. Mira, mira qué contento está el de gracia. Vale, vamos a hacer aquí todo el hierro que podamos. Que no tendré mucho, ¿verdad? Seis. Vamos a por hierro. El problema es que el pico se nos va a romper. A ver si podemos, con lo poco como dure el pico, hacernos el pico nuevo de hierro ya. Que ese dura ya un montón. Y ya este lo tiramos a la basura, que no vale para nada. Aquí hay hierro, ¿vale? Es uno de los motivos también por lo que he hecho la base aquí al principio, ¿eh? Porque aquí hay una mena de hierro. Ya tiene que dar tanta vuelta a buscar hierro. Se va a romper el pico en cualquier momento. No mola esto. Ya casi llevamos una hora, 53 minutos, madre mía. En un momento, joven. Este juego es un come horas, ¿eh? Cuando no te das cuenta, llevas a lo mejor 5 horas jugando, ¿sabes? Se ha roto el pico, como podéis ver. Bueno, a ver si con lo poco de hierro que acabo de farmear, mal lo que tengo, me da suficiente para hacerme el siguiente pico. Vamos a poner aquí a nuestro amigo el zorrete. A trabajar aquí. Aquí no puedo ayudar yo en lo malo, pero bueno. Vale, 15 de hierro. Yo creo que me sobra. Para hacerme el pico, yo creo que me da. Tiramos aquí el zorrete así. Y vais a ver cómo ocurra, mero. Ahí empieza a hacerme el lingote de hierro. No sé cuánto necesito para el pico. Lo voy a mirar, espérate. Vamos un segundo y me voy a ver agua. Ay, me estaba muriendo de sed, tío. Vale, gente. Vamos a mirar cuántos lingotes me pide el pico nuevo. Que creo que tengo... No, aquí no puedo hacerlo, es verdad. Tengo que hacer la mesa mejorada. Espérate. ¿Qué es esta? Hay que hacer esta mesa, me pide 10 clavos. Que eso son 5 lingotes, creo, así, ¿no? 15 lingotes, tío. Se me va ahí el de todo. Un lingote son 2. Son 5 lingotes, son los 10 clavos. Y luego aparte 15 lingotes más. Vale, voy a tener que arreglar el pico este. Aunque luego lo rompa, vale. Pero voy a tener que arreglarlo, porque si no, no me da. A ver, se repara con muy poca cosa. Tampoco. Vamos a coger el resto de hierro, porque... Me va a hacer falta. Espérate que acabe este, porque si no, se viene conmigo. Voy a dejar que acabe. ¿Cómo van esta gente, por cierto? El pingüino se está dedicando, como estáis viendo, a coger las cosas y soltarlas dentro de esto. Lo cual mola. Mira, ¿qué os decía? ¿Veis? Tengo 4, pues ya tengo 25 más aquí. Ahora, ya tengo 29 y no he hecho nada. Se ha hecho solo, tío. Ah, que mola. ¿Veis por lo que mola tener a esta gente aquí a tope siempre? Es la leche. Me mola que el pingüino se haya quedado aquí cerca a coger cosas. También os digo una cosa. Se ha quedado, ¿eh? Se ha puesto él ahí dentro. Porque hay 3 sacando cosas y uno que se dedica a meter las cosas en el cofre. Es que lo está plantando, recogiendo y tal. ¿Y se ha hecho esto o qué? Voy a soltar cosas, chicos. A ver. Madre mía, se ha quedado vacío este cofre. Aquí estaba la madera y la piedra, ¿verdad? Madera y me falta piedra ahí, pero bueno. Esto lo voy a dejar aquí. Bueno, realmente la madera y la piedra... Vamos a meter aquí, en el cofre que está aquí en medio. Que es donde va a ir toda la madera y la piedra a partir de ahora. ¿Veis que se está sumando? Se mete solo, mira. Yo no tengo que hacer nada. Ah, es porque está este metiéndolo, mira. Se está metiendo el tío toda la madera. La piedra la voy a meter yo, ¿vale? Voy más rápido. A este le cuesta trabajar, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Se ha cabreado este. Debería hacer otros baños termales, gente. Voy a hacer otros, ¿eh? Al final sí que me va a hacer falta hacer otro. Oh, me falta seis de fluido pal, tío. Seis de fluido pal. Necesito dos pal de agua. Vamos a ir a por dos pal de agua. Ser posible dos pingüinos y así los atrapo. Kremis no. Pal de agua. Pues por aquí, porque aquí suelen salir en la playa, ¿eh? No puedo todos. Que por allí atrás también salen, pero por aquí es más fácil que spawnen, ya que está aquí, ya digo, el tema de la playa. Ahí tenemos uno, pero está en todo el centro del lago este y si me meto tengo que nadar. Bueno, mira, 100%. Se viene y me da los dos fluidos pal, ¿no? Sí. Con otro que coja me vale, mira, el pingüino que me vale. Cuidado que ahora disparo tres flechas en lugar de uno, ¿eh? Quita más vida. Se viene. Maestría, maestría. Maestría, ¿qué es? Eso es bueno, porque tiene las tres flechitas hacia arriba. Esa es de una pal de la hostia, o sea, una pasiva de la hostia. ¿Qué hace maestría? Ojo, que el cambio del pingüino que tenemos en base por este. ¿Qué es maestría? Creo que era... Puede ser que es para que sube el porcentaje de trabajo a un 15%, un 30%, una barbaridad así. Creo que sí, ¿eh? Esta gente los tendría que coger todos, estos dos y los dos que están ahí delante, pero bueno. De momento vamos a volver a base. Me tengo que subir a esas estadísticas que llevan eso ahí puesto. Yo que sé cuánto tiempo ahora me las subo en casa. Ahí en base. Primero quiero ver el pingüino este de la maestría. Me ha dejado loco, ¿eh? No sé qué hace. Espérate. Este tío tiene... Mira, ¿veis? Está en 28, tío. La cordura de él. Está cabreadísimo, hostia. Mira, se ha puesto a dormir el tío porque está súper cabreado. Vale, ¿qué hace la maestría, tío, esa? A ver. Velocidad de trabajo 50%. Pingüino, cámbiate por este tío. A la curra. Madre mía. Este va a volar ahora. Este pobrecito mío está hecho polo, pero este tío ya tiene la de eso, tío. ¿Por qué no...? Se ha puesto a dormir para que le suba la cordura para recuperarla. Mira, ¿veis? Se está subiendo la cordura. Voy a hacer otro de esto. No hay por qué realmente. Está vacío y este tío se ha puesto a dormir en vez de meterse ahí. Pero bueno. Lo voy a hacer por si acaso. Me quedo sin fluido pal, eso sí. Pero bueno. Todo sea porque los pal vivan mejor que nosotros. Hijos de fruta. Ahí tú no haces nada, tío. Bueno, ya que ven estos dos sobrados. ¡Constrúyete, maldito! Vale, está enfermo. Se ha resfriado el ciervo. El desgraciado. Como tiene la cordura baja, se ha resfriado. Ahí está el ciervo, hombre. Está ahí trabajando. Se ha resfriado, tío. Creo que tengo una medicina para eso, ¿no? Que cogí el otro día. ¿O no? ¿Esto es para resfriado? Mira, resfriado. Genial. Vale. Vamos a dárselo porque está malito. Era el cuatro, ¿no? Dar de comer. No me deja. Pues está trabajando. Vale, vamos a hacer una cosa. Cuando queréis hablar con un pal y todo ese rollo, lo mejor que podéis hacer, si está trabajando y no os deja, lo veréis aquí. Lo sacáis y lo metéis otra vez y ya está. Lo hemos resuelto. Ya podéis hablar con él. Bueno, si sois rápidos. Si no se va a trabajar, el desgraciado. Tío, que estás enfermo y tienes la cordura bajísima. ¿Quieres estarte quieto? Uy, perdón. He dado la cámara. Sparky no. Es que he soltado este. Ahora, espera. El cuadro. Es que está el botón en el peor sitio posible, macho. Ahora. Dar de comer. Toma, ya se le quita el resfriado. Vais a ver. Me lo consigo de la cordura. Si le baja mucho, se enferma, tío. Vente conmigo. Vamos a meter a este tío allí en lo de aquí para que se relaje, ¿vale? Mira, está relajándose, como podéis ver. Se supone que se está bañando. Se ha bugueado, pero se está bañando. Mira cómo le sube la cordura, ¿veis? 32. 33, ¿veis? Para eso sirven los baños termales, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado con el tema de la cordura y todo ese rollo, porque ya digo, se les va la pinza y te dejan de trabajar los tíos, ¿sabes? Vamos a coger hierro, que necesitamos. Porque necesito 10 lingotes más para poder hacer la mesa. Y ahora ya aparte lo que me pida el pico y el hacha de metal. Que no sé qué me pedirá. O cuánto me pedirá. Venga, va. No os preocupéis que dentro de poco el tema de hierro y de este rollo esto se farmeará solo. Yo solo tendré que ir a recoger y ya está. Lo que pasa es que al principio esto es normal, ¿vale? Los juegos de supervivencia ya sabéis que empiezas pues teniendo que hacerlo todo tú y luego ya pues se hacen las cosas solas, ¿no? Si jugáis un juego, yo que sé, con máquinas como Satisfactory, por ejemplo, pues lo pones todo automatizado y tal y se hace todo solo, ¿no? En este caso, pues digamos que el automatizar estas cosas son los pals, ¿no? Son las máquinas, digamos, ¿no? Los pals son las máquinas de los juegos. Y es lo que hay que hacer, básicamente. Entonces al principio pues vamos a estar un poco jodidos, pero luego ya las cosas darán un poco igual, porque serán sogas, ¿vale? Vale, 15 más. Con 15 más tengo 30, por lo que... De hecho, si hago la mesa subo de nivel esto. Mesa de Cadillay, mesa de curandero, medieval. Tengo que hacer la mesa de curandero también. La mesa de curandero, ¿qué pedía? También pide clavos, tío. Joder. 15 clavos necesito, gente. 15 clavos, tío. Vamos a dar clavos. 15 clavos. 5 son 10, ¿no? Pues le dan 2. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16. Vale. Pues hay que hacerlo, me gusta, ¿no? Vale. Por cierto, vamos a subir los puntos, que tengo 4. Vamos a mejorar... Mira, la velocidad de trabajo le voy a subir un puntito, ¿vale? Vamos a subirnos un puntito de energía. Y un puntito del peso. Y el punto que me queda... Mira, me voy a subir ya esto al máximo y ya no lo toco más. Así es como me voy a quedar ya aquí. Esto ya no lo toco más, ¿vale? Esto lo tengo que subir dos veces más, que es el 150. Luego hay que subirse ya la carga y la vida. La vida, consejo, subir hasta tener 1000. O sea, yo ahora mismo sería meterle 4 puntos y ya está. Y el resto el peso, ¿vale? Siempre. Y así... Tenéis más que suficiente para avanzar y eso, gente. Tengo más cosas que coger, ¿o qué? ¿Sube otro nivel y no me da cuenta? Puede ser. Ah, esto. Palpedia. No hemos leído todos los bichos que hemos cogido, ¿no? ¿Cuál me falta para enseñaros? A ver. ¿Cuál tiene el puntito amarillo? Ah, el ciervo. Mira, hablando de... Eik Tirder. Vaya nombre. El ejemplar con los mejores cuernos se convierte en el líder. Cuando se les rompen los cuernos se les parte a la vez el corazón y entonces abandonan la manada para pasar sus últimos días en sol. Pues qué triste, tío. Pobrecitos. Madre mía. Este está aquí a tope. Vamos a ayudarlo. Está el pobrecito mío ahí. Como se nota que me subió la velocidad de trabajo, ¿eh? Como subo el agarro, mira. Vale. Sube de nivel. Ah, no, sube. El pingüino sube de nivel. Venga, vamos, vamos. Hay que coger uno de esos ya para enfrentarme al boss. Me viene bien. Aunque bueno, ya con el lanzallamas del otro ya está sobrado. No necesito más realmente. Para el primer boss, ¿eh? Para el siguiente boss sí que me vendría bien el otro. Con la metralleta. Porque el de fuego no le hace nada ya que el otro es de agua. Vale. Tenemos esto. Oye, he quitado al este, no sé por qué. ¿Me ha terminado, no? Perdón. Me he quitado sin querer. Vale, termina el hierro. Bueno, dame lo que haya. ¿Puedo hacer la mesa ya grande o no? Vale, ya podemos hacer la mesa de trabajo mejorada. Vamos a poner aquí. Mismo. Vengan a ayudarme antes de que se acuesten a dormir, por favor. Vale, a ver qué me pide ahora el pico y el hacha de hierro. Bueno, mira. Bueno, les toca hacerme esto. Que ya puedo. O del tirón. Voy a hacer la nueva ropa, gente. Que me sube la defensa. Tenemos 130 de defensa. A ver cuánto me sube la ropa nueva. Que por cierto, vais a ver cómo se me cambia la ropa. Mirad. La veis, ¿no? La que tengo, atentos. Vale, la veis. Atentos. Va a cambiar en 3, 2, 1. Ah, no se ha cambiado. Ah, te voy a poner, ¿no? Vale. Bueno, pues fijaos. Está la ropa. Y de 130 de defensa subimos a... Fijaos. 150, 20 más de defensa y me ha cambiado la ropa. Guay. Esto ya no me va a hacer falta más. Así que la voy a tirar. La necesito. Pico y hacha. Sobre todo el hacha que está a punto de romperse. Vale, a ver. Wow, 5 lingotes y 5. Necesito 10 lingotes. ¿Cuántos tengo? He terminado ya. 3. Tengo 7. Me faltan 3. Fuck. Me faltan 3, gente. Bueno, me puedo hacer uno de ellos. ¿Cuál me hago? Me voy a hacer el pico. Pico de metal. Vale. Porque voy a picar el hierro y con el pico de este vamos más rápido. Así no tardamos tanto en picar. Solo me faltan 3 más de hierro y me hago la hacha. Ya con eso vamos sobrados. De momento, al menos. Vale. Este pico es el de piedra que se va a la basura. Bienvenido a hacha de metal. ¿Y esto para qué era? Ah, y la otra mesa, ¿no? La de la... La de que... Esta no, la culo. Oh, faltan 10 de eso. Vale. Vale, el pico nuevo. Esto va a ser un paseo por el parque. 10 de esto. En serio, por uno, de verdad. Cago ahí. Esto es un gateder esto, ¿no? Un captiva. Es un captiva, ¿no? Sí. Está un poco ahí mal puesto. ¿Me ha salido el huevo allí? Aparece. Venga. Ahí ya con esto sobra. Vamos a hacer la mesa y así subo de nivel también esto y metemos a otro pal para que haga cositas. Y vamos a meter un zorrito de fuego para que me use... para que se pueda quemar cuando me haga falta. Y ya con eso vamos tirando. Vamos a poner esta mesita aquí. Esta mesa es para hacer las medicinas para los pals, ¿vale? Si se pone el resfriado, por ejemplo, que cogía ante la medicina esta que se la ha dado de comer, pues se fabrica aquí, ¿vale? Fijaos. Estas son las medicinas. La primera, como podéis ver, sirve para curar resfriados y ejinces. Esta segunda para úlcera estomacal y fractura. Y esta queda más jodida de fabricar para la debilidad y la depresión, ¿vale? Esto es para dárselos pal para curarlos. Esto no os lo aconsejo que lo hagáis porque le baja la cordura a los pals y al final lo revientas. Esto es para que trabajen más y eso, pero les baja la cordura más rápido. Muy bien, pues ya puedo subir de nivel la caja pal. Vamos a hacerlo. Nevera portátil y mesa de elaboración de esferas. Bueno, se me da igual ahora. Tengo que hacer una cama para el pal nuevo. A ver si puedo hacerla ya. Uno de madera. De verdad, uno de madera, tío. Uno. La hecha se me va a romper, así que... Lo voy a romper, ¿eh? Rompiendo el árbol y ya está. Como lo voy a tirar ahora a la basura, ya se ha roto. La cama palpa el nuevo. Y voy a meter un zorrito de fuego para que me haga el hierro. Para no tener que tener yo puesto al mío, ¿sabes? Ah, que no tengo... No he cogido el hierro, claro. ¿Cómo va esto? Va, hay comida. ¿Spaunea el hierro otra vez? Sí. Vamos por él. A ver. Necesito hierro para hacerme la ballesta también, ¿vale? Cuántito me haga la ballesta, que la vamos a hacer ya. Me voy a por el boss, ¿eh? Vamos a por el primer boss, chicos. Antes de acabar hoy, que ya hemos 1.12. Pues antes de acabar, que vamos a acabar dentro de poco. Máximo de y media. Vamos a por el boss, chicos. Me hace mucha ilusión ir por el boss, tío. A ver si podemos capturarlo. Al primer boss del juego. Me hace mucha ilusión. A ver. 16 lingotes. Fantástico. Vale, ponemos ahí esto. Metemos aquí ahora el zorrete. A uno de ellos. A cualquiera de estos tres. No sé de este, porque este inapetencia creo que era una mierda. Pincha en un palo, ¿no? Ah, mira. La saciedad baja un 10% menos. Este es que no pasa hambre, prácticamente. Voy a meter a este. Que este no se cae, no le entra hambre. Acaba de amanecer, creo, ¿no? Pues se han levantado todos. Sí. Pues a currar. Mira cómo curro, mira. Ahí va. A su boca. Ala. ¿Cómo va esto? Es un paseillo para coger cosas. Tengo hambre. Ahora como. Y a ver qué hay aquí dentro. 10 más. Genial. Dinero y 5 flechas. Fantástico. 39 para el boss, ¿eh? Tengo una de las verdes en caso de que se ponga la cosa chunga con el boss. Me mola que están currando todos. Y no se les va la pinza. Eso es bueno. Vale. La ballesta todavía no puedo hacerla, ¿no? El escudo me lo dice la gente. Sí, ¿no? No, no me he hecho el escudo. ¿Por qué no me he hecho el escudo? Ah, sí, está aquí. Qué susto. Pensaba que no me lo había hecho. Digo, ¿en serio? ¿Soy lerdo o qué? Sí, pero eso sí. Vale. Vamos a soltar cosas. El hierro lo voy a poner aquí también. Fíjate por qué no. Aquí vamos a poner esto. Esto lo voy a poner de momento. Bueno, ¿dónde está el hierro? Sí, vale. Y esto en el cofre de comer, tío, no lo de hambre. Espérate. Esto para este, yo qué sé. Es por no desperdiciarlo. Me han servido de mucho lo que he hecho, pero bueno. Vamos a coger aquí. Es una semilla. Vamos a tirarla, no me hace falta. Aquí hay un montón de meas sin coger. Me voy a coger. Vamos a meterla aquí. Y piedra igual, 15. Que vamos a meterla aquí también. ¡Hala! ¿Es terminado ya? No. Vale, la ballesta. ¿A qué nivel estaba? Hemos dicho. Al siguiente, al 13. Necesito subir un nivel, gente. Urge. ¿Cuánto me queda para subir un nivel? Cogiendo dos o tres pales subimos, ¿eh? Ya lo veo. Estoy viendo a ese pingüino de allí. Que me falta uno o dos. Voy a cogerlo. No tengo muchas flechas. Hay que hacer flechas, ¿eh? Hay que hacer flechas, tío. Dime que te vienes. Por favor, te lo miro. Uno. Se viene. Guay. Me faltan tres pingüinos solos, chicos. Si cojo esos... Mira, un huevo ahí. Si cojo tres pingüinos, en teoría, creo que subo de nivel. O dos chiquititos, ¿eh? Este te puede tocar el zorro este de fuego, por ejemplo. Que tenemos aquí trabajando. Te puede tocar eso de este huevo. A ver, vamos a ir a atrapar a algún bicho más para subir de nivel. Los huevos estaban aquí, ¿no? Claro. No, no hay madera ahí, pero bueno. No hay madera ahí, pero bueno. Vamos por ese pingüino. No te vayas, y voy a por ti. Dime que te vienes, por favor. Te lo pido, pingü. Pingüillero, pingüillero, como te digas. Listo. Dos más. Vamos a buscarlo. A ver si lo vamos por aquí. Venga. Dos más, chicos. Y subo de nivel seguro, ¿eh? Y ya con eso puedo hacerme la ballesta. Nos hacemos la ballesta y nos vamos a por el boss. Y ya acabamos hoy, ¿vale? Y ya mañana... Mañana, porque ya tengo nivel de sobra. Nivel 12. Mañana... Bueno, voy a subir al 13. Y la dungeon pide nivel 13. ¿Vale? Que la dungeon está ahí. Así que mañana, nada más empezar, vamos a entrar en la dungeon, chicos. Me hace ilusión hacer la dungeon. Nuestra primera dungeon, tío. Qué ilusión. Mañana, ¿eh? Esto mañana. Hoy de momento por el primer boss. Mira, ahí tenemos al pingüino. Nivel 2. Cuidado que lo mato de una hostia. Bueno, desde tal lejos no. Pero si me acerco y me meto, a lo mejor lo mato. ¿Veis? Uy, me ha esquivado. Siempre. ¿Te vienes o qué? ¡No! ¡No! Lo he matado, tío. Sin querer, gente. ¿Veis? Lo malo de tener un arco potente. Necesito dos más, tío. A ver, ¿puedo coger las mantarrayas? Me vale. Con dos que coja, pingüinos. O sea, bichos, me vale. No hace falta que sean los pingüinos. A ver si te vienes. A ver si te vienes. Y este debería. Uno. Dos. Subo del miel, ¿no? Perfecto. Ya está, gente. A ver, quería coger dos pingüinos para acabar con los pingüinos. Pero, bueno. No es el caso. De todas formas, hemos cogido dos que tenía que coger diez y llevo tres, así que. Ya vendremos por más. Vale, ya me puedo hacer la ballesta. Vamos a hacernos la ballesta y nos vamos a poner el primer boss de cabeza. Y ya acabamos hoy, ¿vale? Le damos una hora y veinte con la tontería. Qué ganas, tío. Por cierto, ¿qué me subo? Me voy a subir la energía. El siguiente nivel me voy a subir la energía. Ya tengo la energía que yo quería. Los 150. Ya el resto, todo lo que suba, me voy a subir peso y vida, ¿vale? Iré uno a uno. Iré uno al peso, uno a la vida. Uno al peso, no. Y cuando tenga mil de vida, todo al peso. Genial. Energía, vamos bien. Tecnología. La ballesta, tío, me voy a bloquearla. Aquí está. La ballesta. La nevera portátil que me la pide la misión. Y la lanza de metal podría ser interesante, gente. Aunque bueno, de momento no lo voy a hacer por si acaso. La ballesta pide clavos, ¿no? Cinco clavos y diez lingotes. No sé si voy a tener bastante, gente. De metal, digo. Pero bueno, vamos a hacerla. Es que me toca hacer el hacha también. No me he hecho el hacha. Ay, Dios. Y el hacha pide cinco, ¿no? No sé cuánto metal tengo. Ahora me lo vemos en casa. ¿Cuántas balls tengo? Treinta y cinco. ¿Y flechas? Hay que hacer flechas también, ¿no? No sé. Tengo muy pocas flechas, chicos. Le tengo que hacer por lo menos cien flechas antes de ir por el boss, ¿eh? Que si no, nos revienta. Le quitan flechas, pero dan de una en una. Es lo malo. Ojalá dieran la flecha también de tres en tres, ¿eh? A ver, metal. ¿Esto está hecho ya? Sí, dieciséis. Primero el hacha. Hacha de metal. Vale. Voy a hacer esto primero, me lo quito de encima ya. Y ahora ya la ballesta, gente. Que a ver qué me pide exactamente. Y si tengo metal de sobre, tengo que coger más. Esto está roto y no me sirve de nada, así que hasta luego. Vale, ya tenemos el hacha de metal. Aquí voy a poner la ballesta, así que me voy a quitar esto para que entre la ballesta. Vale, ballesta. Que se hace aquí. Necesito cuatro clavos, que son dos de estos, así. Vamos allá. Y a ver si tengo suficiente hierro para ballesta. Si no, me va a faltar un lingote, creo. Vale. Ah, tenemos. Genial. Justo, mira, justo. Un lingote me sobra. Qué bien, tío. Dale, dale. Dale, pingüina, no te vayas, ven. Ballesta, tío, ballesta, gente. La ballesta hace mucha pupita, ¿eh? Y en la dungeon, en los cofres o matando al boss, podría caernos... La ballesta legendaria. Me cayó en la otra partida y está rotísima, ¿eh? Pero rotísima. Cuesta un montón fabricarla, pero si la haces, es Dios, tío. Está rotísima la ballesta. Legendaria. Está la normal, la común. Pero bueno. Nos va a valer un poco igual. Vale, quiero hacer flechas todas las que pueda. ¿Cuántas puedo hacer? 35. 35 por 3, eh. Cuidado. Estos son 30, 60, 90. 100, 105 flechas. Es esto. Suena más tardada. 105 flechas. Escribir por el boss. Si voy sin flechas, me voy a reventar. Venga. La voy a hacer porque surge, ¿vale? Me la hacen rápido, como me he subido la velocidad de crafter. ¿Ves el pingüino? ¿No me ayudas? Pues nada, dice. No, tú no. Tú. Curra. Curra ahí para mí. Ahí está. Venga. Vamos a hacer esto rápido y ya con esto nos vamos, gente. Vamos a por el boss, ¿vale? El boss está cerca. Solo tengo que subir la pared esa que está ahí enfrente. ¿La veis? Pues ahí. Subo esa pared y el boss está en línea recta. A muy pocos pasos de ahí. Por eso también me hice la base aquí. Para estar cerca del primer boss. Y de la dungeon. De la primera dungeon. Punto estratégico para empezar, ¿sabes? Que nos vamos a mover luego. Luego nos vamos a mudar. Vamos a hacer la base justo al lado del segundo boss. En una playa que hay al lado. Que es grandísima. Es completamente plana. Me cuesta. Si ahí ponemos un suelo de la hostia y ya podemos ahí construir lo que queramos, macho. Ese va a meterse en el agua, ¿no? ¿Cómo me dice? Porque está algo zaneando, ha dicho antes. Pero... Tío, qué happy está ahí en el jacuzzi. La verdad, Walter Males, el tío. Vengo nomás. Listo. Muy bien. A ver. ¿Se ha puesto la ballesta sola? No, ¿verdad? Así se ha puesto, sí. 120 flechas. Yo creo que para matar al boss tenemos... 36... Me gustaría irme con 40, ser posible. 50. He puesto unas cuantas. A ver. Dime que quieren traer uno más. No. Bueno. No hay problema. ¿Cómo voy de comida? Vale, vamos a comer. Este mismo. Vale. Este tío es el importante. Más mi ballesta. Y las vals para capturar al boss. Bien. Vale, gente. Vamos a soltar cosas y nos vamos. Aquí no hay nada que soltar. Listo. Muy bien. Vamos a por el boss. Espérate que tengo aquí... Cosas nuevas. ¿Dónde? Aquí. A la nevera. Ya la haremos. Vamos a por el boss. En teoría debería de poder matarlo... Con el zorrete de fuego. Para bajarle la vida rápido. Con el lanzallamas. Y yo ahora le pego luego con el ballesta un par de veces otra vez. Y debería quedarse medio muerto. Vale, gente. El boss. Si abrimos el mapa... El boss está justo aquí. ¿Veis este hueco que hay aquí? Que no se ve porque no me he acercado todavía. Pero justo cuando llegue aquí está el boss. Que saldrá como este. ¿Vale? Saldrá un circulito y se pondrá ahí. Con el primer boss ya digo que está a nivel 12 o así. Más o menos. Así que vamos a ir por él y ya acabamos ahí. Voy a ver algún momentito. Tengo la garganta seca, tío. Dios. Muy bien. Vamos allá. Me da juego. Yuhu. Nadando voy. Nadando vengo. Ahora vais a ver el lanzallamas. Veréis que chulo. Mola un montón. Súper épico. Para matar bichos está genial. Luego hay cosas mejores, obviamente. Pero bueno. Para iniciar está muy bien. Vamos a subir por aquí. Aquí hay parts que no vamos a tener. Pero no voy a coger. Porque no vaya a ser que me hagan falta bastantes bolas para coger al boss. Así que no me voy a parar a coger a ningún pal que no sea el boss. Aquí va a salir seguramente el mono. El tanzi saldrá por aquí. Suele salir aquí arriba. Ese de allí también. Mira, ahí está el mono. ¿Veis? El tanzi. Ese es bueno meterlo en la base ahora inicial. Mira, el elefante. El tifán que tenemos. Ahí arriba no estaba el árbol. Míralo. Vamos a ir un momentito ahí. Porque hay una estatua de las verdes. Y un árbol que nos da las emetes de este juego. Las frutas que enseñan habilidades a los pals. Hay que coger el tanzi, ¿eh? Pero bueno. De momento voy a hacer esto antes de que se me olvide. Hostia, un huevo de los grandes ahí enfrente. Mira, lo estáis viendo, ¿no? Es grandísimo, mío. Guau. Hay que ir ahí enfrente. Ahora voy. Espérate. ¿Qué me toca aquí? Tenemos. Mina de semillas. Raíz espinosa. Y flecha fulgurante. Mira, tenemos una épica, tío. Una habilidad épica. 95 de daño. Guau. Raíz espinosa, tío. Planta. Dos poco común y una épica. Qué suerte hemos tenido, ¿eh? Muy bien. Ahora hay que buscar un pal para enseñárselo en condiciones. Vamos a saltar ahí enfrente. Yo creo que llego si me uso la mierda esta, ¿no? Uy, Dios. Uy, Dios. Por poco me mato. Quiero este huevo, tío, que se ve grande. Buah. Hierba grande, ¿eh? Cuidado. Este huevo solo que pesa 25 kilos él solito, ¿sabes? Y el normal pesa 10, ¿sabes? Vamos a marcar los árboles que veamos en el mapa, ¿vale? Con una estrella, o sea, hacemos así, por ejemplo, y decimos estrella. Y ya sabemos que esos son árboles, ¿vale? Por si tengo que venir a buscar más MTs, que esto se regenera con el tiempo. Pues cuando nos hagan falta, venimos a buscarlas y ya está. Bien, el boss está allí enfrente justo. Ahí, en esa esplanada. En cuanto me acerque, aparecerá. Es para una era, ya lo veréis. Vamos por él. ¡Ay, Dios! Primer boss. Lo cogeré, o se me escapará, o lo mataré. No lo sé. O me tiran dos, que puede ser también. No lo descarto. Ese es el boss, chicos. Ese es mi chavo muy grande, ¿veis? Chillet, nivel 11, ciento y pico vida. Vale. Pues para esto hacemos así, y le decimos... Ven, compadre, ven. Ven, ven, ven. Lo cogemos como si fuera un arma. Y esto es el lanzallamas, chicos. Os flipad, eh. Mira. ¡Fuego! Me lo he montado, me lo he montado esto. Vale. Que lo mato, que lo mato. Quita, quita, quita. Muy bien. Lo levanta. Quítalo, quítalo. 104. Vale. Vale. Voy a usar el arco normal, pues si lo mato. ¿Te vienes? 28% probabilidad, eh. A ver. Un tic. Y... ¡Oh! Me lo he puesto mal la vida. Tampoco mucho, que si no lo mato. 85% de... O sea, 85% de vida, eh. Cuidado. Un tic. Ya está, se vino. ¡Ja, ja! Primer boss, chicos. Chillet. Y esto es el punto, ¿veis? De lo... Lo Lilia, que os decía. Que es esto de aquí, en tecnología. Este puntito de aquí, ¿veis? Porque... Haberdecido un boss. Por primera vez a este boss. Si me enfrento de nuevo a él, ya no me dan el punto, ¿vale? Recordad siempre eso, que solo es la primera vez. Ahora puedo coger algo de aquí. ¿Qué voy a coger? Pues la incubadora. Para incubar los huevos que tenemos, tío. Lo siguiente que me gustaría coger, antes que todo esto, que también lo cogeremos. Y la máquina esta, que también la cogeremos. Me gustaría coger... Esto de aquí, gente. Pasa que está a nivel 22. Esto es para... Que no me haga falta antorcha y por la noche te podamos ver. Básicamente es una luz alrededor nuestra, ¿no? Nosotros se lo ponen la cintura y alumbra de noche. Entonces no hace falta ya ir con la antorcha y eso podemos ver de noche. Y ya con esto podemos cazar a los bichos que hay por la noche y está sin problema ninguno y poder ver bien, ¿no? Lo que pasa es que hay que llegar a nivel 21, gente. No, no, 21, no, 22. No está tan fácil de llegar. Pero bueno, cogiendo bichos de 10 en 10, como os he dicho, llegáis rápido, ¿eh? Bastante rápido. Esto me gustaría coger, son dos puntos también. Hay que matar... Hay que matar, pues... Dos... Cuatro voces nuevos, distintos, ¿vale? Para conseguir cuatro puntos más y tener cinco para poder coger esta... O sea, coger esto y coger la incubadora y esta máquina. Para coger esas tres cosas necesito matar todavía cuatro voces más. ¿Qué haremos, eh? No os preocupéis que esto ya empieza a coger ritmo. Mira, aquí está el sillín de este. Vamos a poder montarnos en él. Lo voy a desbloquear porque es muy buena montura para el principio. Así que guay. ¿Qué pide? Por cierto, pide metal, ¿verdad? Ah, no, lo pide metal, ¿verdad? Quizá puedo hacerme la montura ya. ¿Cómo me ha salido el bicho? No lo he visto. ¿Qué pasiva me ha salido? No me he fijado, tío. Vámonos. Este lo quiero, tío. Pero es que lo voy a matar. Dime que te vienes. Dime que me sale bueno, tío. No te escapes, desgraciado. Se viene. A ver, ¿cómo sale este? Dominio del vacío. Bueno. No es lo mejor, pero me vale. Esos son jodidos de coger porque se van corriendo, ¿eh? Cuando te ven. Voy a cambiar la base, ¿eh? Hostia, un cofre. Otro cofre con llave, tío. Otro cofre con llave, macho. Pero si no me tocan llaves. Cago en. Oye, ¿dónde está el boss no hay cofre? Suele haber un cofre siempre. No me he fijado, la verdad. Pero déjame mirarlo. Normalmente hay un cofre donde sale un boss. Siempre hay un cofre cerca. Mira, allí enfrente. Allí. Desde donde vamos a hacer la base de hierro. Para farmear hierro. Porque hay un montón de hierro ahí, ¿verdad? Pero eso en un futuro no muy lejano. No queda mucho ya para hacer eso. Bueno, cuando hagamos la base normal, pues ya haremos eso. Allí está el cofre, ¿veis? Sabía yo. Allí. ¿Lo veis? Allí el cofre. A ver si me da la llave. Y podemos abrir este que está aquí atrás. Y nos puede tocar en ese algo súper épico. Como la ballesta legendaria. Puede pasar, ¿eh? Me toca eso y me tiro por la ventana de felicidad. A ver, a ver, a ver. Dame una llave de cobre, tío. Porfa. 3, 2, 1. Dámela, tío. Ah, no me la he dado. Qué pena. Es que es al azar, ¿sabes? Entonces. Es una pena, pero bueno lo que hay. Tengo que coger la estancia. Y todavía no hemos cogido ninguna. Por cierto, recarga la ballesta. Y vamos para la base. Que quiero mirar el boss que nos ha tocado. A ver qué tal es. Que no me he fijado, tío. Más de estos. Se va a ir corriendo en cuanto me vea, gente. Ya no lo he visto. Ahora voy a correr. ¿Veis lo malo que tiene esto? Es que esta gente corre un montón. Cuesta mucho atraparlos por eso. Si tenéis una montura, iréis más rápido y no habrá problema, claro. Si no, os puede hacer lo que me está haciendo a mí. Que se está yendo a la cuenca y no lo voy a brillar en la vida. ¿Sabes qué? A ver si tú lo y yo. Ya te doy igual. Si hay suerte, los pillo los dos. Uno se viene. Y ese estaba full vida. Y el otro también. Madre mía. Animador. De oro. Y el otro. Corredor. Buenas pasivas. No hay más. Ese cofre hay que acordarse que está ahí. Ahí hay dos más, pero se van a ir corriendo, lo sabéis, ¿no? Si le meto un flechazo con la ballesta, creo que lo mato. Voy a probar. Aunque de tan lejos a lo mejor no. Se me ha escapado este. Uy, le dao no sé ni cómo. Vale. Se viene. ¿Y? Líder talador y jefe minero. ¿Y? Líder talador y jefe minero. Hostia, ese me ha salido espectacular para la casa, ¿eh? Para la base. ¡Guau! Líder talador y jefe minero. Ese tío mina y tala que flipas, ¿eh? Bueno, pero creo que eso es para mí. El líder talador creo que solo es para mí, ¿no? Para el personaje. No estoy seguro. Esta esplanada era buena para hacer la base también. Pero tiene un pequeño problema. Que es que tiene estas piedras por aquí. Vale, esto de aquí, esto de aquí. Y esto para construir es una mierda porque está en todo el medio, tío. Es un coñazo. Entonces, yo iba a hacer la base aquí en un principio. Allí hay un huevo grande, ¿eh? Otro. Vamos a por él. La iba a hacer aquí en un principio para al final me arrepentí. Y allí hay otro huevo también, joven. ¿En serio? A ver, voy a poner este huevo primero. Y allí hay otro. Y ese se ve grande también. Me cago en la leche. Voy a encontrar los huevos ahora en todas partes, ¿o qué? Eso yo sí voy a tener peso para coger todos los huevos. Que los huevos pesan un montón, ¿eh? Y por ese de allá arriba. Está bastante alto. No sé si voy a llegar. Pero es grande. Es que se ve grande desde aquí. ¿Lo veis? No, es grandote, tío. Estamos teniendo suerte con los huevos, ¿eh? Normalmente te salen huevos de mierda todo el rato. Y me están saliendo huevos grandes, tío. No los más grandes, que son los gigantes. Que esos ya están en zonas más avanzadas en el juego. Más difíciles, ¿no? Pero me están saliendo, pues, los segundos mejores. Solo hay tres, ¿no? El mierda, el... El un poco mejor y el mejor de todos. Como un grande, madre mía. Joder. Cuando me ponga a abrir huevos, me van a salir un par de estos huevos grandes. Que pueden ser bastante interesantes para avanzar en la historia... O sea, en el juego más fácilmente. Vale, ¿de dónde había visto yo otro huevo gigante allí? Si es que se ve desde aquí, mira. ¿Lo veis allí? Aquello rosa es un huevo gigante de estos también. Un huevo grande. Vamos por él. ¿Cuántos pingüinos me faltaban, gente? Porque... Ahora que estamos aquí y este está dormido, a lo mejor le puedo coger por la espalda. 18%. No sé si se va bien. Look. Lo he imaginado. 57. ¿Te vienes o qué? Uno. Se vino. Me queda uno. Y lo estoy viendo allí enfrente. Vamos por él. Con esto ya tengo los 10 pingüillets, chicos. Bueno, este tío me gustaría cogerlo. Además, está mal de vida. Este está mal de vida, gente. A lo mejor es fácil de coger. Espérate. A ver. Estás mal de vida. ¿En serio? Te vienes ahora sí o sí, ¿no? El 28% no me fallará, ¿no? No me jodas. Ah, ya decía yo. Vale, a ver este. Con este tengo ya todos los pingüinos, ¿eh? Dime que te vienes si no te tengo que pegar, porfa. Ah, pues nada. Tú lo has querido, ¿eh? No yo. Te podía haber venido por las buenas. Y ahora te vas a venir por las malas. No me huyas, tío. Ya está, gente. Ya tenemos los 10 pingüillets. Pengu, penguillet. No pingüillet. Penguillet. Cógete esto. Cógete esto. Vamos por el huevo. Nos vamos para casa y acabamos ya, ¿eh? Porque ya... Ya he hecho lo que quería, que era vencer a los dos. Hay que coger al tombak, tío. Este es el que os digo que es importante para minar luego. Para la base de minar hierro. Pues hay que cogerlo, sí o sí, ¿eh? Perdón la cabeza. Vale. A ver si se viene ya. 12%, no sé yo, ¿eh? Ya tengo muchas flechas. Uno. Ah, pues se vino la primera, gente. Tombak. Sin ninguna cosa especial, pero bueno. Sin ninguna pasiva. Me vale para minar. No pasa nada. Juego como un grande, tío. Vale, vamos para casa. Recarga esto mientras. Está ahí arriba, ¿eh? Pasando ahí eso, está la casa ya. Qué guay, ¿eh? Estoy contento porque hemos cogido el boss. Hoy. Tenemos un montón de huevos. Hemos cogido ya uno de los mineros para la mina de hierro cuando... Cuando llegue el momento. Ya tenemos uno de ellos. Hay que coger como 5 o 6 si queremos hacer una buena mena de hierro. Será buena zona de farmeo de hierro para que no se cansen, ¿eh? Este siempre cogiendo hierro y demás. Pues eso. Ah, que los hay mejores, ¿eh? Luego que ellos. Pero para empezar, con 5 o 6 de esos, vamos sobrados para la mina de hierro. Y aquí me han dejado un montón de cosas sin coger porque el pingüino está haciendo otras cosas, ¿no? No se para aquí a coger cosas y meterlas en el cofre. ¿Cómo no? Vale. Tres huevos, poco comunes, tío. Esto es súper difícil, ¿eh? Mucha suerte con los huevos, pero mucha, mucha. Bastante exagerado, de hecho. Vale. Vamos a soltar cosas. Esto es para venderlo, ¿vale? Esto lo suelta a los bosses. Los bosses siempre sueltan esto y un objeto que se vende en las tiendas para ganar pasta. Este es uno de ellos, hay muchos más. Y esto es para craftear cosas como, por ejemplo, la incubadora. Esto es importante, pues se usa para un montón de crafteos, ¿verdad? Un montón de cosas. Vale. Esto por aquí y aquí, ¿qué hay aquí? Buena pregunta. Huevos. Como quiero. Buah. Buah. Tenemos cinco huevos poco comunes, ¿eh? Madre mía. ¿Y dónde coño suelto las tres frutas que acabo de coger? Una buena pregunta, ¿eh? Porque por aquí tengo otra. Esta. Ah, podemos soltar aquí de momento. Vale. Ah, que tengo otro huevo. Ay, Dios mío. No tengo hueco para el huevo, ¿no? Sí. No. Me cago, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí de momento. Vamos a hacer más cofres ya, bueno. Esto o la sola. Y cómate uno de estos. Y cómate uno de estos. Vale, gente. Me voy a poner un punto en... Dijimos que me iba a subir esto ya, ¿no? Ya esto no lo toco más. Y ya sería el peso y la vida, ¿vale? Y hemos subido un nivelito. Que vamos a coger cosas, como viene siendo... La mesa de la evolución de esfera, que aquí es donde se craftean las esferas. Las nuevas. En este caso, pues esta. Y ya hay que seguir avanzando. Aquí está la plantación de trigo, que hace falta para empezar a hacer el tema de las tartas. Para el criadero. Que el criadero tiene que estar ya por aquí, ¿no? Aquí, el nivel 19. Todavía queda. Vale. Bueno, mi objetivo es llegar al 18 para esto, ¿eh? Esto es lo principal. Mi objetivo ahora mismo es este, 100%. Lo que pasa es que mientras vamos a ir cogiendo pads y haciendo cosas, pero bueno. Ya nos queda poco, en verdad. Se acaba de hacer de día. Nos quedan nada. Cinco nivelesitos. No es mucho. No, cuatro. Cuatro niveles, gente. Me queda mucho para subir el siguiente. Me queda un poco para subir el siguiente. Y pads que hemos visto nuevos porque será el Tombat, supongo, porque tengo ahí el numerito. Aquí está. Tombat. Y se aparece de repente frente a otros pads. Despliega las alas y se pone a presumir delante de ellos. Hay quien cree que es una señal de amenaza. Pero eso es porque no se han fijado en su extasiada expresión. Esto es básicamente el típico tío que va en pelotas con una gabardina, ¿no? Y hace así, ¡ah! Delante de las tías. Pues igual. Es lo que está diciendo este pad. Es lo que hace este pad. Un exiliecinista, ¿no? Se puede decir. Ah, y el boss. Mira, el boss. Chile. Chile, como se pronuncia esto. Hielo dragón. ¿Podemos quitar al pingüino, por ejemplo? El equipo, digo. Se ahobilla y va de un lado a otro a gran velocidad. Antaño se les colgaban bolsas de leche a los chiles. Y se les dejaba pastar para que convirtieran la leche en mantequilla con su fuerza dentrífuga. Ah, pongo el otro. Y hay otro más, porque no se ha quitado la señal. ¿Quién más he cogido que no teníamos? Ah, hemos visto este que sale de noche. Pero luego, este es la hostia. El depreso. Este es genial, tío. El depreso. Este se pone a trabajar y lo hace todo sin ganas. Es súper divertido verlo currar. Y aun cuando lo cojamos, os lo enseño. A veréis. Os voy a reír un montón. Y ahora veis que tiene cara de no querer hacer nada nunca. De desganado. De hecho, se llama depreso de rollo depresivo, ¿no? Pues eso. Es el pal depresivo. Vale. Vale. 109 flechas. Hay que coger más. Ajá. Tecnología, prosperia, grepa, ¿eh? Vale, gente. Mañana, como os decía, vamos a ir a la dungeon, ¿vale? Mañana nada más empezar, nos vamos para la dungeon. Vamos a mirar el boss y eso que vamos a mirar. A ver qué me ha salido. Bueno, podemos dejar... Es que el boss está cañando de hielo, ¿no? Me ha salido insistencia, ¿eso qué era? 10 de ataque, pero menos 10 de defensa. Bueno. Tendrá que valer. Tendrá que cambiar por este. Y este que está aquí, que tiene vanidad y metadragona a meter al otro, ¿no? ¿Cuál era el que tenía esto? Líder, talador y jefe minero, tío. Aumenta la eficacia de la tala del jugador. Ah, pero esto si yo lo llevo. Si yo lo uso, me aumenta un 25% la velocidad a la que talo y a la que mino. No está mal, pero no me conviene. Para trabajar no me vale la base. Tío del vacío, animador. ¿Qué es lo que hacía? Aumenta la velocidad de trabajo del jugador. De mí, o sea, mío también. Lo tengo que llevar equipado, nada. Corredor es que corre más rápido. Y peculiar era el daño no elemental, un 10%. Y el que tengo puesto tenía vanidad y matadragones. Ahí va, lo he quitado sin querer. Perdón, perdón. ¿Qué hacía vanidad? Lo hacía de trabajo. Me vale este. Deja la vida de momento. Quiero meter uno en mi equipo. Porque es bueno, tío. Voy a quitar el pingüino. Pues ya tenemos agua y hielo hasta aquí. Bueno, no tenemos agua. Tenemos hielo y dragón. Pero no tenemos ninguno de agua. Este es tipo normal. Debería quitar a este y meter al de agua. Tipo normal. Este pingüino lo quitaremos por el boss pingüino que veremos dentro de poco. Es el siguiente boss. A este que toca. Pues el boss pingüino lo cogemos, lo meteremos aquí y quitaremos a este. Por lo que voy a quitar a este, voy a meter a este. Y aquí metemos, tío. Bueno, podemos aprovechar el lado del líder, talador y jefe minero. Para hacer las cosas. O craftear más rápido. También puede ser mejor. Voy a coger craftear más rápido. Porque talar y minar lo voy a hacer poco ya. Pero craftear lo voy a hacer un montón de veces. Vale. Pues este va a ser nuestro equipo. De momento. Tenemos que hacernos la silla de este. Para poder ir montando nada. Quieras que no, pues nos movemos rápido. Pero... ¿Qué me pedía la silla de este? Y hay que hacer esto también, claro. Necesito lingote de hierro. ¿Y este? Cinco de tela. Que yo creo que eso lo podemos hacer, ¿no? Sí, pues nada. Por lana no será, ¿sabes? ¿Y qué era el otro? Ah, Paldium. Paldium que... Eso sí que lo voy a mirar un momentito. Va a ser rápido. Con diez me vale, ¿no? Me hace queriendo el juego, ¿no? Te pone nueve de esos. A ver, te hay que buscar otros, ¿sabes? Mira, el huevo. Y grande también, madre mía. ¿Qué está pasando con los huevos? Estoy teniendo mucha suerte con los huevos, ¿eh? Me están saliendo huevos grandes, tío. No, eso es normal. No, no, nada de nada es común, chicos. Quería que era más grande. Que de lejos parece más grande. Este es común. O es grande. Común, ¿no? Común, común. Fue ardiente. Este es normalito. Voy a tener que hacer otro cofre para meter huevos, ¿sabes? O hacerme la incubadora ya y abrir los huevos. Mmm. Puedo hacérmela ya, ¿eh? Me la voy a hacer, chicos. Me voy a hacer la incubadora y abrimos los huevos. Sí, yo lo veo. Y así limpio inventario de cajas. Yo lo veo, sí. Vamos a hacernos la montura. Así la veis antes de acabar. Para cañar. Pingüino. Pingüino pasa del tema. Pues vamos a hacer... Ah, sí. A currar. Se supone que tengo un 25% más con este tío equipado, ¿eh? Para craftear más rápido. Se supone. Otra cosa es que lo consiga. Vamos. Esta cosa tarda un montón. Y esta tarda, ¿no? Pues imaginaos las últimas. Tarda una puta barbaridad. Pero cuando tengamos a Nubis... Que es esa estatua que está allí, el bicho ese. Esto será un coser y cantar, ¿no veis? Está rotísimo ese. A construir. Vale, ya tenemos el sillín. Ahora me gusta voy a hacer esto. Pero necesito cuatro de metal, tío. Vamos a dejarlo hecho también, que ya acabamos. Y ya me ha quedado por si no se lo voy a olvidar mañana. Y me voy a meter en la dungeon. Y en la dungeon me va a hacer falta el tío este con la metralleta. Fijaos. Vamos a coger nada. Solo necesito cinco. Esto se hace en un momento. Se carga un poco de energía. Vamos a coger todo, si podemos. Luego hay un pico y un hacha mejor, que son súper rápidos, ¿eh? Pero bueno. Todavía queda un montón para eso. Ya está. Está cambiando el peso. Todo es el peso. A ver. No puedo correr, ¿eh? Cuando voy con esto, ni de dar porteretas ni nada. Porque estoy al máximo de peso. Pues encima de mi peso. Y allí hay un montón de pokeballs en el suelo. Mirad allí. Mira todo lo que hay allí. Madre mía. Va el pingüino. Vaya, mira. Mira, va a meter todo el pingüino a la caja. Mira, mira. Mira cómo mete todo. Puto amo. Vale, vamos a hacer aquí. Rápido, veloz. Todo este hierro. Tú. A correr. Venga. Al lío. Ahí viene, mira. Mira, mira. Corre, corre. Vale. Necesito cinco lingotitos solo, ¿no? Aquí no era. De aquí. Cuatro. Cuatro lingotitos solo, chicos. Solo cuatro. No, pero. Mira, mientras tanto. Vamos a ver la montura, ¿vale? Hacerlo aquí. Mirad. Ahí está el boss. Que, por cierto, podéis acariciar y todo ese rollo. Por ejemplo, mira. Mira aquí, chiquitín. Mira. Mira cómo hago. Mira, mira. Mira la cara de tonto que pones cuando la acaricio. Vamos a montarnos en él. Esta es la montura, ¿ves? Mira, a ver. Y si puedo correr un montón y salto un montón, ¿ves? Es una montura decentilla. No es la mejor, pero bueno. Está bien. Está gracioso. Mola, ¿eh? Montadas las monturas podéis hacer los ataques, ¿eh? De los pals para atacar. Venga, dámelo. ¿Qué me queda? Que son cuatro. Dámelo. 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 Genial. Ya está. Vamos a hacer esto. Vamos a meter al este para que nos ayude. Ahí está. Para que haya. Y antes de acabar, voy a enseñar la metralleta. Veréis cómo va a estar rudísimo esto, tío. Roto, roto. Esto vamos a ir a la dungeon. Y con esto venceremos al boss de la dungeon casi seguro. Bastante fácil, además. Venga, lo tenemos, va. Vale, lo tenemos, chicos. Vamos a ir a matar a cualquier pal, por ejemplo. No, este no, porque se mete aquí en la base y se va a liar. Vamos a buscar uno por ahí para que veáis la metralleta en acción. No cualquiera. Ese no, por favor. Es que me parten dos. Todavía no tengo poder para este. Tardo o temprano nos enfrentaremos a él, ¿eh? Tiempo al tiempo. Pero uno de los nocturnos, ¿qué es ahí? Podría cargarme el pájaro. ¿Es pájaro o montura voladora? Casi que tengo el nivel ya para cogerlo, ¿eh? Voy a intentar coger la montura voladora, gente. A ver si podemos. A ver si suerte. Bueno, le he dado. No le voy a pegar con el otro porque si no lo mato, ¿eh? Básicamente. Cuida, 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 calaria, cuida, calaria, cuida. No, pero no te metas ahí que no llevo el arte. Fuck. Se ha puesto en el peor sitio posible, macho. Si no sube, no lo puedo coger, canta. Es que esto es un acantilado. Si vas con me mato, ¿veis? Bueno, no me mato, mira. Vale. Hola. Toma ya, por tonto. Encima te tiro la Pokémon pues si te vienes. ¿Dónde vienes? Ay, cabrón, me he dado a coba. ¿Te vienes ya? Dime que te vienes, anda. Se cobrita. No se viene. Vale, no le puedo bajar más la vida, ¿eh? Si no lo mato. O te vienes o te vienes, básicamente. ¿No se viene? Venga. 28. No, no te vayas. No. Vuelve. Vuelve a casa por ma vida. No me vayas a pegar. No, 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 no. Uf, boltereta, tíos. Por poco me la lía. Por poco me la lía. Me ha ido al escudo, ¿eh? Dime que te vienes, tío. Un tic. ¡Vamos! Lo tenemos, gente. General de asalto. Creo que somos una defensa. Bueno, ya tenemos la montura voladora, tío. Mira, os voy a enseñar al... Al este. Para que lo veáis. Fijaos lo que hace este señor, ¿eh? Fijaos. Yo me pongo, por ejemplo, el pico. ¿Vale? O el hacha. Y hago así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que mola! Es una metralleta, tío. Mola un montón, ¿o que sí? Se ha cabreado este porque le he pegado a Migo. Bueno. Pues te vienes. Que te vengas, hostias. ¿A qué se ha cabreado también, no? Sí. Tenemos a ese. Cuidado, que ahora mismo subo de nivel cogiendo a este. Cuidado. ¿Se viene? Sí. Y subo de nivel. Toma ya nivel 15, gente. ¡Uuuh! Esto va a llegar. Espérate que me faltas tú también. Ya que estoy a cogerlo, gente. Ya que estamos aquí, ¿no? Y lo tengo delante. Qué buena tirada esa, ¿eh? Un poquito más. Y mando la bola allí abajo. No creo que falle, ¿no? Un 98%. Vale. Impulsividad. Ok. Vale. ¿A qué mola la metralleta? Está rotísima, ¿eh? Eso con el tiempo. Fijaos que si yo saco este motor. Veis que el circulito se está llenando poco a poco. Cuando se llene podré volver a usarlo, ¿vale? Esto lo usaremos mañana en la dungeon para matar al boss si podemos. O a los tontos que están con él que siempre estorban. Que también es bueno quitarlo rápido del medio para centrarte solo en el boss. Vale. Pues listo, gente. Y ya para acabar. Esto lo voy a tirar. Me interesa. Voy a comer que me muero. Vamos a coger lo que está allí en el suelo. Lo que queda. Porque creo que el pingüino lo ha metido todo en la caja. Lo ha metido todo. Había un montón de cosas antes aquí, ¿eh? Creo que el pingüino ha metido un montonazo de cosas en la caja. A ver. ¿Cuántas pokeballs ahora aquí? ¿Cuántas vals? 11. Genial. Perfecto. 36 para coger al boss. No sé yo. Lo mismo habría que hacer un poquito más. Solo un poquitín. Tampoco mucho. Voy a soltar este huevo aquí de momento. ¿Vale? Mañana abrimos los huevos, ¿eh? Mañana hay que hacer lo de los huevos sí o sí. Porque me coge mucho sitio, tío. Vale. Pues... Voy a subirme... Voy a subir un punto a la vida. Porque voy a entrar mañana en la dungeon. Para ir con un poquito más de vida, ¿vale? Sube 100 puntos directamente. Llegamos con 800. Cuando tenga 1000, yo ya con 1000 estoy tranquilo. Ya con 1000 de vida ya me pongo a subirme la carga. Vale. Vamos a mirar el nivel que acabo de coger y ya acabamos. A ver. Tenemos por aquí, mira, la montura voladora, gente. La puedo hacer ya. Ay, Dios. Pues vamos a hacer. Esto es un puntazo, ¿eh? Esto lo hacemos mañana. Mañana tenemos montura voladora, ¿eh? Vale. La plantación de trigo la queremos y el molino de trigo. Pero esto lo vamos a hacer ya en la zona nueva, ¿vale? Esto... La base. Cuando lleguemos a la base, porque ya estamos a tres niveles, ¿vale? De conseguir el objetivo. Mañana vamos a ir a la dungeon y si podemos, vamos a empezar a construir la base. Y hay que hacer esto también. La montura voladora. Dicho esto, tenemos un pal nuevo que supongo será el pájaro. Ahí está. Nightwing se llama. Se lleva los pales recién nacidos al nido y los cría en lugar de sus padres. Cuando se hacen lo suficientemente grandes, se les da caza. ¡Qué cabrón! ¡Hostia! Roba a los hijos de otros para comérselos, tío. ¡Qué cabrón! O sea, los cría y cuando se ponen ya, a lo mejor, yo que sé, cumplen un añito, pues se los comen, tío. ¡Qué mala persona! Es un psicópata en potencia este, pero de verdad, además. Me cae mal este, ¿eh? Ya me cae mal. Madre mía. ¡Qué bicho, tú! ¡Qué cabrón! Vale, por nada más, gente. Vamos a dejar aquí. Como segundo capítulo, yo creo que está guay, ¿verdad? En teoría tiene un poco más de calidad el vídeo. He intentado darle más calidad que el capítulo anterior. Y esperemos que en los siguientes podamos seguir igual. Mañana entraremos en la dungeon, que está ahí enfrente, ya sabéis. Lo primero que vamos a hacer. Habría que hacerse unas cuantas flechas más. Sí, haremos 100 flechas más si podemos, antes de meternos en la dungeon. Y me gustaría entrar mínimo con 50 de estas. O sea, con... Sí, con 14 más. Que mientras hacemos las flechas seguramente las conseguiremos ahí del corral y ya está. Así que iremos a hacer eso. Nos haremos la montura del pájaro volador para tenerla. Y nos subiremos a nivel 18. Y nos iremos a la zona donde vamos a hacer la base. Que os digo ya, para avisaros que está... Me he dejado dos TP sin coger, que bien. Por aquí arriba, ¿vale? Más o menos. Es por donde está... Donde vamos a hacer la base. Más o menos por aquí. Y está el segundo boss. O sea, el primero es este que hemos vencido, ¿no? Que es nivel 11. Y el segundo boss es un pingüino grande que está como por aquí, ¿vale? Y ahí es donde está vamos a hacer la base. Porque está al lado. Al lado del boss está la playa. Con un TP de estos también. Donde vamos a hacer la base. La mía, la buena. La construiremos aquella. Y una vez que construyamos aquella nos mudaremos allí. Y esta la quitaremos, la destruiremos y la usaremos para... Conseguir una... Pues hacer una base para farmar el hierro. Es lo que nos hace falta ahora mismo. Que por cierto, tengo que seguir subiendo la base de nivel. Mira, aquí está. Para poder construir otra base ya está. Es este nivel, chicos. Si subimos este nivel, nos dan ya para hacer la segunda base. Pues mañana hacemos todo. Qué guay. Hemos conseguido cuadrarlo todo sin querer. Que es lo más interesante. Este pingüino me encanta. Aquí está topo. Ya lo veo. A ver, a ver. Dime qué más he metido aquí. A ver, me lo metí ahí. Bueno, ya tenemos tres más. Va, pues me falta una. Os he dicho, me gustaría irme. O no, 11. Me he dicho con 50. Me faltan 11. Vale, guay. Va, mañana se hace esto. Vamos, un paso por el parque. 100% seguro. Y la comida, ¿cómo va? No va a ser que no tengan. Va, me ha sobrado, tío. 300 y pico. Qué bien. Vamos muy bien, la verdad. Mejor de lo que pensaba, sinceramente. Vale, pues nada más. Vamos a dejar aquí. Ya digo, y mañana seguiremos dandole caña. Muchas gracias a todos, chicos. Y como siempre, si os está gustando la serie, dadle un buen like. Que yo veo que os moda. Y la sigo subiendo. Si veo que no hay mucho interés, ya digo, pues dejo de subirla. Sube otra cosa, básicamente. Así que nada más. Muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana. Venga, hasta el próximo. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos.